Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Soy Zeus, suprimiré a todos los enemigos del mundo. Cuando Zeus tuvo problemas por los tesoros necesarios para el banquete de bodas, usó las manos de criaturas mágicas como Empusa para poner el mapa del tesoro y las llaves en sus manos, lo que le permitió obtener sus propios tesoros a través de algunas aventuras, y luego usarlos. Tesoros para guardar un regalo de bodas. La razón por la que quiso tomar un camino tan indirecto fue, de hecho, solo para ver la actitud de Zeus, para mostrar su situación actual a sus antiguos subordinados, amigos y enemigos, y para satisfacer la pobre autoestima que quedó después de caer de la posición de la gran diosa. Su situación no era la misma. En lugar de verse perjudicada por escapar del mundo del cercano oriente, encontró una pareja que era rica, poderosa, sabia y que realmente la amaba. Pero si Zeus no quisiera, ella nunca se avergonzaría. En el peor de los casos, se casaría con él en secreto y no se lo diría a los subordinados, amigos y enemigos de Senjin. Una vida familiar feliz era lo más importante. Inesperadamente, Zeus dijo, Estos no son problemas. Vine aquí solo para proponerte matrimonio, así que le pedí especialmente muchos tesoros a la abuela Gaia, que pueden cubrir completamente los gastos de nuestra boda, y podemos invitar amigos de todo el mundo. Ecate se quedó sin palabras y miró a Zeus sin comprender. Ahora no tenía ninguna duda. Él incluso había preparado los tesoros para planificar la boda. Obviamente había estado planeando casarse con ella durante mucho tiempo. ¿Se podría decir esto? No es así. La amo. Mientras Zeus hablaba, de repente se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo en su mano una manzana dorada que emitía siete colores de luz. Y esta colorida manzana, que simboliza la eternidad, está dedicada a mi maestra favorita, Ecate. Zeus, Ecate miró su gesto de propuesta y al instante se vio rodeada por un pesado y ligero sentimiento de felicidad. Estaba tan conmovida que casi lloró y extendió la mano para recoger la manzana que representaba su amor. Justo cuando tocó la colorida manzana, Zeus también la agarró por la muñeca, la abrazó con un suave tirón y le dijo en voz baja pero dominante al oído. Maestra Ecate, no tienes a dónde correr. Dijo para luego bajar la cabeza y besarla, Ecate sintió el calor en su pecho y ya no pudo resistir su tierno y dominante amor. También cerró los ojos para recibir su apasionado beso. Mientras los corazones del otro se mezclaban en este momento, ella también aceptó completamente su amor. Le rodeó el cuello con las manos y presionó su pecho contra él. De la aceptación pasiva a la petición activa, parecía querer cambiar de aceptación pasiva activa. Todos los agravios sufridos después de escapar del mundo del cercano oriente quedaron enterrados en este beso. Los dos no sabían cuánto tiempo llevaban besándose, ni cuánto tiempo llevaban enamorados. Parecía que el beso duró una eternidad antes de que se separaran. Zeus limpió el hilo de la comisura de la boca, con un trueno agresivo en los ojos, la abrazó directamente como una princesa y entró en su cabaña con suavidad y rapidez. Cierra las cortinas, Ecate hundió la cabeza en sus brazos y susurró como una abeja y una mariposa. Capítulo 123 Los miles de trucos de la bruja A la medianoche Al caer la noche, Ecate también se transformó en una belleza regordeta y elegante, acostada en los brazos de Zeus con una tez rosada, jadeando suavemente con el regusto de la tormenta, y sus cejas y ojos mostraban un encanto y un encanto florecientes. En ese momento se sentía relajada y satisfecha como nunca antes, no sólo estaba físicamente cómoda, sino que su mente también estaba extremadamente cómoda, sentía que toda la infelicidad había desaparecido y todas las preocupaciones y preocupaciones fueron enterradas por su amor. Siempre ha sido extremadamente insegura, como un barco solitario en el viento y la lluvia, porque es una persona derrotada que huyó del cercano oriente y siempre está preocupada por la liquidación del nuevo rey Dios. Así que estudió magia día tras día para aumentar sus recursos y convirtió la isla Helena en una fortaleza indestructible. Se escondió en su propio pequeño mundo y se negó a salir. Incluso si recogía fragmentos del huevo del mundo, tenía miedo de que no fue un complot atrévete a absorber, todos estos son signos de inseguridad. Pero ahora ha encontrado su propio puerto, un hogar protegido y alguien que puede brindarle seguridad. El cuerpo fuerte y hermoso de Zeus, como Atlas sosteniendo el cielo, rompió las barreras entre los dos, sostuvo su cielo y su tierra, protegió la terrible tormenta y lo convirtió en un cuerpo humedecido. La llovizna y el calor alimentaron su cuerpo y mente, dándole una sensación incomparable de seguridad y satisfacción. Un sentimiento tan maravilloso, que nunca había experimentado ni siquiera cuando fue rey de los dioses, la hizo extremadamente cómoda y relajada. Pronto respiró de manera uniforme y se quedó dormida sobre el pecho de Zeus. Zeus miró el rostro dormido de Hecate y no pudo evitar sentirse un poco impotente. No esperaba que Hecate estuviera tan débil y no pudiera resucitar después de haber sido golpeada varias veces. Ni siquiera usó el poder del trueno y Shock no era tan bueno como Mo. Lisa, la ninfa, no logró satisfacerlo en absoluto. Además, Hecate fue demasiado directa. Al ver que era realmente insoportable, Zeus le propuso convertirse en mujer, pero Hecate se negó rotundamente, diciendo que no podía aceptar el complot de convertirse en cien. ¿Cuánto costaba Melisa? Era algo sobre ser niña, Zeus usó la apariencia de Amaltea para hacerle el amor, y en lugar de resistirse, ella se emocionó un poco. Pero considerando que Hecate era pionera por primera vez, el patrón y las ideas aún no se habían abierto, por lo que Zeus fue muy obediente con ella. No sería demasiado tarde para intentar cosas más interesantes como pareja, cuando los dos se convirtieran en viejos. Pareja en el futuro. Aunque Zeus no podía disfrutar plenamente y se sentía un poco incómodo por no tener relaciones sexuales, no podía atraparla y hacerlo. Era demasiado brusco y desconsiderado y no podía brindarle verdadera alegría en absoluto, por lo que suprimió el fuego en su corazón y la abrazó. Hecate se durmió de mala gana. Temprano en la mañana, Zeus se despertó con una sutil sensación de cosquilleo, lo primero que llamó su atención fue el hermoso rostro de Hecate, que jugaba traviesamente con su mejilla y su cabello. En este momento, Hecate ha salido con el sol y se ha convertido en una niña vivaz y hermosa. Toda su persona está llena de vigor y su personalidad se ha vuelto vivaz y activa. Sin embargo, debido a la lluvia y el viento de anoche, hay un indicio. De ira entre sus cejas y ojos, con un toque de delicadeza. Zeus, ¿no te sentiste cómodo anoche? Hecate pudo ver que Zeus no estaba contento. Después de todo, cuando ella se quedó dormida anoche debido al cansancio, él todavía estaba de pie como atlas sosteniendo el cielo. Zeus no podía expresar este tipo de cosas con claridad, por lo que solo pudo decir vagamente. Es un poquito, pero no es un gran problema. Hecate dijo tímidamente cuando escuchó esto. Entonces la próxima vez llamaré a Empusa y a los demás. Empusa es su creación mágica y puede considerarse como una extensión de su voluntad, por lo que apenas puede aceptar acostarse con él. En el peor de los casos, se apoderará de los sentidos de Empusa y usará su cuerpo para hacer olas con Zeus. Zeus inmediatamente quiso estar de acuerdo. Después de todo, Empusa estaba bastante en línea con su estética y, como jugadora del atelier, debía poder brindarle el máximo placer. Pero su rica experiencia con Neptuno le enseñó que un cuidado tierno y considerado después es más eficaz que las dulces palabras habituales y puede aportar un mayor sentido de pertenencia que los votos mutuos. Además, la mayoría de las veces, lo que una mujer dice puede no ser su verdadera intención y pensamientos. Lo más probable es que sea una especie de tentación y advertencia. Entonces él se negó sin dudarlo. No, lo que me gusta es usted, maestro, no sus creaciones. No pueden reemplazarlo, así que por favor no vuelva a mencionar este asunto en el futuro. En el peor de los casos, saldré y me calmaré. Yo mismo. Calma. Zeus, eres tan amable. Ecate se conmovió aún más, abrazó a Zeus y lo besó fuerte, pero no volvió a mencionarlo. Obviamente, como Zeus esperaba, esta era su pequeña prueba. Después de todo, ella tiene la forma de una niña con una mente activa y tiene mil ojos cuando se despierta. Efectivamente, la forma de hermana real es más fácil de engañar, se la puede convencer con solo unas pocas palabras dulces. Zeus miró la expresión de Ecate y supo que ella aún no había sido completamente domesticada. Obviamente fue por su lástima anoche que ella no se dio cuenta de la verdadera brecha entre los dos, e incluso tuvo la idea de monopolizarlo. Pero esto no es un gran problema. Mientras le den un periodo de tiempo, ella se convertirá en una pequeña y dulce esposa y ya no tendrá pensamientos tan poco realistas. Zeus incluso disfruta del proceso de luchar contra el ingenio y el coraje con la bruja. Ecate de repente pensó en algo. Por cierto, déjame ayudarte a eliminar las restricciones de la fruta bruja. Ecate ciertamente no eliminó la fruta de la bruja por buenas intenciones. Ella era una bruja y no hacía caridad. Solo quería experimentar con sus obras y no quería que sus obras le resultaran contraproducentes, por lo que la fruta la contenía. Revés y restricciones. El revés se usa para controlar la libertad de vida y muerte del consumidor de frutas, y la restricción se usa para controlar el límite superior del crecimiento del consumidor de frutas para evitar que crezca más allá del límite de su control, lo que hará que se vuelque. En la cuneta. En cuanto a Zeus, el hombre al que le había confiado su cuerpo y su mente, naturalmente no dejaría tales restricciones, sentía que su amor por ella era una restricción, por lo que se ofreció a ayudarlo a levantar las restricciones. ¿Qué debo hacer? ¿Quiero ir a tu taller de alquimia? Por supuesto, Zeus no se negó e inmediatamente se levantó y se vistió. Pero Ecate lo presionó, luego se sentó a su lado y le puso la mano en el pecho. No te molestes, solo tienes que acostarte. De hecho, es bastante problemático quitar el revés de la fruta, incluso la propia Ecate necesita una serie de métodos complicados. Necesita usar la piedra filosofal como medio de hechizo y luego eliminar las líneas mágicas que la unen una por una. Ese proyecto la cantidad es casi necesaria para reconstruir todo el circuito energético. Pero enfrentar a Zeus no tiene por qué ser tan problemático, porque su sangre divina es el mejor medio, por lo que solo necesita usar la sangre como base para activar la orden de amnistía, y las líneas mágicas que la atan se levantarán automáticamente. E incluso optimizado para una estructura más eficiente. Está bien, se levantaron las ataduras. Capítulo 124 Oceanus es el hombre que puede convertirse en mi suegro. Está bien, se levantaron las ataduras. Debido a que Zeus estaba contaminado con la sangre divina de Ecate, ella simplemente cantó algunos encantamientos y fácilmente levantó las restricciones de la fruta bruja. Pero ella no retiró la mano inmediatamente después de que se levantó la restricción, sino que continuó fingiendo comprobar las líneas mágicas, de hecho, aprovechó la oportunidad para frotar los fuertes músculos de su pecho, lo que hizo que Zeus sintiera picazón y dolor, y quería darle una onda de choque. Ecate lo tocó por un momento, luego apartó su mano de mala gana. Desbloqueé el límite superior de la fruta para ti y también compuse los patrones mágicos posteriores, pero habrá un día en que el viaje termine, y luego tú tendrás que componerlo tú mismo. Lo lejos que puedas crecer en el futuro depende completamente de tu propia comprensión de esta habilidad. Zeus usó visión mágica para observar el cuerpo y sintió la diferencia con respecto a antes. Después de que alguien come la fruta de la bruja, se convertirá en una semilla de habilidad entre la realidad y la ilusión, y luego absorberá la vitalidad y el poder espiritual del anfitrión para crecer. La semilla de la habilidad crecerá como ramas y circuitos mágicos en forma de docel por todas partes. El lugar dentro del cuerpo crece hasta convertirse en un órgano extraordinario parecido a un árbol, que por conveniencia se llama árbol de la habilidad. El árbol de habilidades original en su cuerpo ya no crece y ya no absorbe su vitalidad y poder mental con gran poder. Solo absorbe una pequeña parte cada día para mantener el consumo diario. La producción máxima de poder de vibración también se limita a solo crear terremotos, la extensión de los tsunamis y las tormentas. Ahora esa sensación de estar limitado ha desaparecido y el árbol de habilidades ha vuelto a crecer, extrayendo frenéticamente su vitalidad y energía mental. La velocidad de extracción ha excedido su velocidad de recuperación natural. Incluso él se siente un poco agotado mentalmente, lo cual es visible al desnudo. Ojo había un poco de lentitud. Pero en consecuencia, su poder de vibración también ha mejorado enormemente, desde el nivel original de desastre natural hasta el nivel de destrucción del mundo, que puede destruir todo el ecosistema de un solo golpe y eliminar fácilmente a todas las criaturas mortales, provocando el colapso de la atmósfera. Que el diluvio destruya el mundo. Que se rompa la plataforma continental. Al ver su expresión lenta, Ecate rápidamente ajustó el patrón mágico y ralentizó la velocidad de extracción. Oh, olvidé ajustar la velocidad de extracción de energía. No importa si te extraen así. De hecho, fue algo intencional. Anhelaba la majestad y la pasión de Zeus, y sabía que no podía satisfacer a Zeus, pero no quería acostarse con otras mujeres, por lo que quería usar medios tan pequeños para consumir su energía. Y que la atormente, abrazándose para dormir. Pero ella realmente subestimó a Zeus y sobreestimó su propia fruta bruja. Zeus simplemente estaba mentalmente agotado, pero su vitalidad aún era tan abundante que su vitalidad casi infinita y la esencia tras esencia fueron suficientes para ahogarla. Zeus era muy consciente de los pequeños pensamientos de Ecate, pero no le importaba debido al margen de maniobra de los fuertes, al igual que a Dios no le importa que los mortales le arrojen hachas, porque no importa qué tan alto se lance el hacha, puede. No llega a Dios, y sólo terminará con él. Cae sobre la propia cabeza. Además, esta fruta bruja se fusionó completamente con él y se convirtió en un órgano de su cuerpo, dándole una sensación como de brazos y dedos, una comprensión y un control más profundos del poder de la vibración y la capacidad de hacer más cosas que antes no podía lograr. Funcionamiento exquisito. Entonces Zeus chasqueó los dedos para emitir un zumbido, como el sable de luz de un caballero Hedy, y miró a Ecate con una pizca de significado. Maestra Ecate, ¿vamos a intentarlo esta noche? Ecate se quedó atónita al principio, luego su bonita cara se puso roja después de reaccionar, y golpeó ligeramente a Zeus en el pecho con su puño rosado. Mal estudiante. La fruta bruja en la que trabajé tan duro para investigar no es para que la uses. Entonces, haz cosas malas. Ella dijo esto, pero no se negó directamente, sino que lo miró con ojos bonitos, obviamente esperando con ansias, pero era demasiado tímida para estar de acuerdo directamente. Al verla así, Zeus supo lo que debía hacer y planeó darle un gran beso en la noche para que pudiera reconocer la diferencia entre ellos. En ese momento, Ecate volvió a recordar algo y apareció una llave de cristal en su mano. Por cierto, toma esta llave y ve a la isla de Gina. Ahí está el tesoro que he acumulado a lo largo de los años. Sácalo para preparar nuestro plan. Boda. Originalmente quería aprovechar la oportunidad para probar la actitud de Zeus, pero ahora que le ha entregado su cuerpo y mente, no hay necesidad de probarla, es mejor usarlo para subsidiar a la familia, de todos modos, ya están. Una pareja de hecho. Cuando Zeus vio esto, quiso eludir la situación para mostrar su consideración. Mi riqueza es suficiente, no necesito que gastes dinero extra. Pero Ecate le puso los ojos en blanco y le dio una palmada en el estómago con la fría llave. Ahora soy toda tuya, ¿por qué finges ser tan bueno? Tienes una ventaja, así que deberías ser amable, ¿verdad? Cuando Zeus escuchó lo que ella dijo, dejó de negarse y guardó la llave de cristal. Está bien, reuniré gente para organizar la boda. Maestro, por favor envíe también invitaciones a familiares y amigos. Ecate se vistió en respuesta, fue a su taller de alquimia y comenzó a hacer letras mágicas para enviar invitaciones. Zeus también se vistió y salió de la cabaña de Ecate. En el camino, convocó la piedra del destino. La miró y quedó gratamente sorprendido. Poder positivo de la fe más sesenta. Pensó por un momento y sintió que Ecate debería proporcionárselo. Después de todo, ella alguna vez fue una gran diosa en el cercano oriente, su estatus no era inferior al de Gaia y le agradaba desde el fondo de su corazón. Por lo que no sería razonable que ella proporcionara tanto poder de fe. Contando las ciento cuarenta y cuatro unidades restantes, había un total de doscientos cuatro unidades frente al poder de Chong Xin. No podía soportar el poder de tanto Chong Xin, por lo que inmediatamente invirtió veintiséis unidades para observar el destino. Reserva de marcha positiva de Chong Xin. Doscientos cuatro. Consumo de veintiséis unidades de energía de Chong Xin. Saliste de la cabaña de Ecate con la llave de cristal y te encontraste con Amaltea y Eurinome. Debido a que Amaltea te consideraba una niña, no tenía celos ni envidia, pero estaba feliz de ver a sus propios hijos. Piglet va al repollo. Eurinomer estaba muy triste. La pusiste en tus brazos para consolarla, pero debido a su mirada afilada, realmente no tenías mucho campo de estrellas, así que simplemente la besaste un par de veces y le diste un poco de espacio vacío. Promesas, pero esto no calma su corazón. Luego tomaste la llave de cristal y fuiste a la isla de Gina. Durante ese periodo, conociste a Stix y Naik. Estaban muy felices de volver a verte, así que te invitaron a ser invitado en Océangodes y participar en la fiesta del Ti. De la diosa del océano. No querías ir al principio, pero te enteraste de que Océano estaba en retiro y pensaste que Metis también vendría a asistir a la boda. No querías entristecer a Metis en la boda, así que decidiste ir. Asistir a la fiesta del té de la diosa del océano. Quiero dejarle claro de antemano y usar el efecto del afecto más profundo de Dayan para hacerle sentir que tienes tus propias razones. En el asiento del océano, finalmente conociste a Metis y a muchas diosas del océano. Cuando viste a una diosa del océano, tu corazón se conmovió una vez y sentiste que Oceanus podría ser tu suegro, por lo que inmediatamente hiciste lo mejor que pudiste por su cara guapa y humor. Se han robado el corazón de muchas diosas. Justo cuando estabas a punto de convertir por tu cuenta la fiesta del té de las diosas en tu parte íntima, Océano salió de su reclusión. Te reconoció de un vistazo y te vio extendiendo la mano hacia sus muchas pequeñas chaquetas acolchadas de algodón. Las garras del diablo de repente se enfurece y te ataca. Durante la batalla, descubriste que Oceanus había causado cambios en todo el entorno mundial debido a tu avance hacia el reino de Breakin Star. También aprendió a hacer girar el trueno sin un maestro, e incluso continuó ascendiendo en Vietnam durante el luchar contigo. Y dominó el reino completo. Pero como ya no eres tan débil como antes, no te sorprende sino que te alegra el avance de Oceanus. Lo consideras como tu propia piedra de afilar para ayudarte a alcanzar un nivel superior, y Oceanus también tiene la misma idea que tú. La intensidad de tu batalla continúa aumentando, desde el océan Seat hasta el cielo estrellado del universo. Una batalla divina de esta escala atrae la atención de muchos dioses. En la batalla, no sólo luchas con movimientos poderosos, sino que también luchas contra la voluntad de los hombres fuertes de ambos lados. Entonces él comprende tu deseo de dominio y tu entusiasmo, y también sabe que el sistema de rotación del trueno fue criado por tú. Y toma la iniciativa de difundirlo, este tipo de mente y concepto es el mejor en Shuang Tian, incluso un gran héroe como él tiene que admirar. Esto hizo que Océano sintiera profundamente que su propia era había pasado, por lo que dejó de lado sus prejuicios contra ti, reconoció tu fuerte corazón, te conoció y se rió de todos los rencores, y acordó casarte con Metis. Puedes casarte con otras diosas del océano. Si quieres, pero no debes ser parcial de ninguna manera y tratar a todas las esposas por igual. Esto no es difícil para ti. Justo cuando estabas felizmente listo para aceptar, una O salió de la brecha en el tiempo y el espacio y te cortó la cabeza mientras relajaste tu vigilancia, dejando a Oceanus aturdido. In situ. Estás muerto. Cronos, vete a la mierda. Estoy realmente impresionado por ti, viejo. Capítulo 125 Una bestia entre las bestias, la moneda más antigua del reino de Dios. Al ver este fatídico final, Zeus se enfureció, finalmente se reconcilió con su suegro y obtuvo la aprobación de Océano, para poder hacerlo en el mar de Océanos, sin embargo, murió nuevamente en Cronos. De Laoliu. Deseó poder convertirse en trueno y rugir, aplastar el maldito ataúd de Cronos con una garra, esparcir sus malditas cenizas a la velocidad de la luz y matarlo dos veces, para no atreverse a dar un paso adelante, para recoger las cenizas y dejar que se vuelven locos y el perro se lo comió todo. Por supuesto, la madre aquí no se refiere a Gaia, sino a la madre que Zeus le dio a Cronos de la nada. Fue solo una parte de su insulto a Cronos. En realidad, Zeus aún sería respetuoso al conocer a Gaia. Llámame abuela. Para Cronos, la evaluación de Zeus es, una bestia entre las bestias, la moneda más antigua del mundo divino. Zeus se distrajo por un tiempo antes de que su estado de ánimo se recuperará un poco, y luego la tablilla del destino lo impulsó a elegir una recompensa. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. ¿Por qué no elegir una lanza suprema? En esta fatídica trayectoria, tuvo una pelea con Océano. Antes de que pudiera hacer algo importante, fue atacado y asesinado por Cronos. No tenía ni la experiencia del poder divino, ni el valor de las propiedades legendarias condensadas. Entonces, esta vez la predicción del destino solo pudo pasarse por alto. Zeus eligió lo que llevaría consigo cuando muriera y eligió el gran trueno entre las muchas reliquias, por lo que tuvo tres grandes truenos. Probó la sensación de usar tres grandes rayos al mismo tiempo. Se sentía como una chica nueva en la fiesta. Había una sensación de estar abrumada e incapaz de manejar porque había demasiadas manijas para sostener, incluso si ambas manos y los pies estaban al mismo tiempo, no fue suficiente. Por lo tanto, el tercer Thunderbolt es mejor que nada. No mejora su fuerza tanto como el segundo. El efecto de convertirse en flechas de rayo para ataques furtivos también es muy limitado. Es difícil tomar al enemigo por sorpresa cuando están en guardia. Su letalidad como arma en combate no es tan buena. Stormaxe. A menos que haya cientos o incluso miles de Thunderbolts, entonces los cambios cuantitativos conducirán a cambios cualitativos. Cuando Zeus se enfrenta al enemigo, dispara directamente los Thunderbolts desde el aire, como si estuviera parado sobre una farola para liberar riqueza. Ningún enemigo puede resistir el bombardeo de los Thunderbolts. Entonces Zeus dejó de lado su trueno y estaba a punto de volar a la isla de Gina, cuando se topó con Amaltea y Eurínome. Cuando los dos vieron la aparición de Zeus, supieron lo que sucedió anoche. Debe haber sido el gran punto hasta el amanecer, de lo contrario Zeus no estaría cansado. Confundieron erróneamente la extracción de poder mental de la fruta bruja de Zeus con Hércules. Anoche. Al ver esto, Amaltea sintió con la frente y le reprochó con cierta angustia. Tú, anoche volviste a ser lo mejor que pudiste. No tiene sentimientos de celos, porque a sus ojos Zeus siempre ha sido un niño, por lo que tiene el lujo de ser como una hermana y una madre, y también tiene una especie de alegría como juegos de crianza, y está feliz de ver. Zeus interactúa con otras mujeres, tiene éxito y está feliz de compartir a Zeus con ellas, excepto con la arrogante hermana de Melisa. Además, en el palacio de aquel oro, Zeus le dedicó su virginidad y ella se la dio a cambio. ¿Quién más puede sacudir su posición en el corazón de Zeus? Eurínome era diferente, aunque Zeus se llevaba muy felizmente con ella, él y ella eran como amigos de la misma edad, él mostraba su verdadera naturaleza frente a ella, jugaba malas pasadas sin ningún escrúpulo, e incluso rompían juntos el vórtice plateado. Estanque del dragón y guarida del tigre. Pero la relación entre los dos estaba estancada en la etapa del beso, y no había una comunicación espiritual y física más profunda, por lo que ella siempre tuvo un sentido de urgencia, temiendo que Zeus tuviera demasiados amigos y la olvidara por completo, pero no fue fácil. Para ella acabo de encontrar a la persona que me gusta. Pero incluso si no quisiera, solo podía fingir estar alegre y bromeada. La bruja sabe bien, ¿verdad? Debido a que está relacionado con problemas de fertilidad, los hombres son inexplicablemente tercos al respecto, por lo que Zeus inmediatamente se defendió. La maestra Ecate se acostó muy temprano anoche. Fue por la mañana cuando me abrió la fruta bruja, y extrajo gran parte de mi vitalidad y energía mental, pero podré responder naturalmente de inmediato. Para probar sus palabras, se desabrochó la camisa para revelar su hermoso pecho y abdomen, permitiendo que el circuito mágico formado por el árbol de la habilidad apareciera en su piel. El complejo y misterioso circuito mágico dorado se sumó a su encanto. Después de ver esto, la gente casi no pudo evitar extender la mano y tocarlo. Afortunadamente, Eurinome todavía tenía algo de autocontrol, y lo ayudó a levantarse la ropa y dijo enojado. Está bien, está bien, ahora que sé de lo que eres capaz. Vamos, si tienes una hija en el futuro, seguirás siendo así y te quitarás la ropa y expondrás tus senos. Zeus se ató la ropa y le dijo a Eurinome. Por cierto, le pedí a la maestra Ecate que te acompañara y puedo reemplazarla con una fruta más poderosa para ti. Primero haré algunos recados en la isla de Jina y recogeré algunos materiales. Te llevaré con la maestra cuando regrese al mediodía. La fruta bruja que come Eurinome es la fruta sirena, pero ella es la creadora de todas las especies de sirenas y de dragones y serpientes del mundo. La sirena es moldeada por ella según su propia apariencia, por lo que comerla es en vano. Agregue un tonto a mí mismo. Entonces Zeus planeó cambiarla por una fruta más poderosa para que no estuviera tan densa como ahora. Ni siquiera podía derrotar a la encarnación del poder de Aquelous, y al menos tendría algún medio para escapar con su vida. No sé qué frase lastimó a Eurinome y la entristeció, forzó una sonrisa y dijo, No es tan problemático. Creo que eso es todo. No tengo que pelear de todos modos. Amalte anotó el cambio en el ambiente, sus ojos vagaron entre ambos por un rato y luego dijo, Podéis hablar entre vosotros si tenéis algo que hacer. Fui a intercambiar magia con la diosa Ecate. Su excusa no fue aleatoria. Ella era una ninfa del mar que dominaba los encantamientos, la brujería y las bendiciones. Tenía profundos conocimientos en misticismo, por lo que a menudo se comunicaba y discutía con Ecate, y las dos tenían una buena amistad debido a esto. Sin amaltea parada frente a él, Eurinome se enfrentó a Laura de Zeus, y su corazón estaba aún más triste. Ecate era la gran diosa que huyó después de la derrota, y ella era la diosa rey que fue derrotada y degradada. Persona en el fin del mundo, pero ahora que Ecate ha encontrado su puerto, ¿cuándo podrá regresar? Zeus no sabía que sus palabras la estimulaban, o que cada palabra estimulaba su corazón. Y debido a que ella lo ayudó a matar a Achelous, es posible que Oceanus supiera este asunto. Como resultado, ahora no puede regresar a su dominio divino. Zeus también se siente en deuda con ella. Quería hablar dulcemente, repetir la operación anterior y consolar a Eurinome, pero Eurinome no era tan fácil de convencer como Ecate y Nix. Aunque Ecate fue derrotada, no fue degradada porque escapó. Además, tenía un sistema mágico con ella y los dioses comunes no se atrevían a meterse con ella, por lo que no sufrió ninguna humillación. Se escondió en su propia isla y vivió. Pacíficamente. Aunque Nix fue derrotada y degradada a hija del rey dios, debido al poder del rey dios Fanes, un dios suprimió toda la era, por lo que ella todavía es noble y noble entre los dioses, incluso Gaiaura nos debe tratarla con cortesía. Sin embargo, debido a la mala suerte, el estatus de Eurinome también disminuyó una y otra vez con la derrota de Océano. Fue degradada de diosa rey a titán de tercera generación. Incluso los dioses menores que sirvieron bajo su mando en el pasado podían reírse de ella y humillarla a ella. Está acostumbrada a ver la calidez y la frialdad de las personas y ha visto demasiadas dificultades en el mundo. Para una diosa como ella que ha experimentado muchos desastres, las simples palabras dulces no sirven de nada. Se le deben dar algunas garantías prácticas. No. Una cantidad de palabras dulces es tan buena como acostarse con ella directamente. Capítulo 126 Amor y Trueno Emocionalmente, a Zeus le gusta Eurinome porque Eurinome lo entiende muy bien. Puede mostrar su verdadera naturaleza delante de ella y liberarse haciéndole trucos a su antojo. Los dos se llevan como buenos amigos. Físicamente, a Zeus también le gustaba mucho Eurinome, porque Eurinome era realmente hermosa. Cuando estaba allí, parecía un joven sin igual. Con su temperamento débil e intimidante, Zeus no podía controlarla en absoluto. ¿Qué? ¿Es ella una diosa? ¿Sólo porque es demasiado plano parece un chico bonito? Bueno, no es que Zeus no pueda aceptarlo, después de todo, no odia presentar chicas hermosas, pero simplemente piensa que no está en línea con XP. No tiene las características de una chica hermosa ni el sabor de una hermosa. Chico, si usamos la comida como metáfora, Fileguel es como la comida china americana. Se siente estancada en el medio y puede ser más adecuada para algunas personas. Sin embargo, sigue siendo comestible. Es bueno cambiar el sabor de vez en cuando. Sé valiente para prueba cosas nuevas, para no ser abandonado por los tiempos. Entonces Zeus dio un paso adelante, rodeó la cintura de Eurinome con sus brazos, la miró con amor y estuvo a punto de besarla. Había expectación en los ojos de Eurinome, pero su mano estaba sobre el pecho de Zeus, con un toque de bienvenida y rechazo. No hagas esto. Ecate se enojará y tendrás que persuadir. Estas palabras despertaron a Zeus, pero aún no había domesticado a Ecate. Tener una aventura con Eurinome justo delante de sus narices definitivamente enojará a la bruja nuevamente, y no es sorprendente que la bruja haga cualquier locura una vez que esté enojada. El propio Zeus no tiene miedo de ser un objetivo, porque también tiene profundos conocimientos mágicos. Siempre que no sea amor por el vino o cosas por el estilo, siempre puede romper la maldición y regresar con venganza por la noche. Pero tenía miedo de que Eurinome fuera el objetivo de Ecate. Si Ecate lanzaba un hechizo mutante para dormir sobre Eurinome y convertía a Eurinome en un gordo pilar volador en el pequeño libro rojo, tendría que luchar con él. Solo cuando la persona del verdadero amor se une, puede volver a cambiar. Entonces, ¿no tiene que volver a ser un petrolero beta? Si no come cerdo, no verá esto. Pero Zeus ya estaba abrazando a Eurinome, si no le hacía algo, no parecería un cobarde. Así que lo ignoró, tomó la mano de Eurinome y luego la besó con fuerza, saboreando la dulzura y la suavidad. ¡Uh! Zeus soltó su mano, pero ella abrazó a Zeus, desde una leve resistencia al principio hasta tomar la iniciativa. La cola de pez se enredó alrededor de su cintura y las finas y suaves escamas frotaban su piel. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que me invadió la vaga sensación de espiar y Zeus se separó de ella de mala gana. El rostro de Eurinome estaba sonrosado, sus ojos estaban ligeramente borrosos y jadeó levemente. ¡Eres muy grosero! ¡Te sentiste derrotado por Ecate y quieres recuperar tu rostro conmigo! Era provocativa tanto dentro como fuera de sus palabras, simplemente porque quería provocar a Zeus y obligarlo a hacerle algo para demostrar su destreza. Aunque Zeus también era apasionado y quería acostarse con ella, su sexto sentido le advirtió que Ecate lo miraba a través del espejo omnisciente. Así que sólo pudo calmarse primero. Alguien vino a comprobarlo, hablemos de ello la próxima vez. Oye Eurinome puso los ojos en blanco hacia Zeus, aunque fue sólo un silbido, fue suficiente para expresar su estado de ánimo. El desdén y la provocación en los ojos de Eurinome picaron a Zeus, lo que lo hizo decidido a entregar a Ecate esta noche. De lo contrario, sería un inconveniente para él enamorarse de otras diosas. Pero ahora Zeus no puede irse así, tiene que encontrar una manera de proteger a Eurinome. De lo contrario, Ecate definitivamente se ocupará de ella. Después de pensar por un momento, Zeus sacó un gran rayo, le inyectó su propio poder de trueno y luego se lo arrojó ligeramente a Eurinome. Protégela por mí. El gran trueno parecía tener espiritualidad, se convirtió en un conjunto de Gaza y cubrió el cuerpo de Eurinome, de repente sintió que había una fuerza extraña protegiendo su cuerpo, que la aislaba de todas las intrusiones y obstáculos malignos, incluso por las características del artefacto del gran trueno, ella está dominando gradualmente un nuevo poder relámpago eterno. El gran trueno permite al usuario dominar gradualmente los poderes relacionados con los truenos y los relámpagos. Debido a que Zeus es extremadamente compatible con este artefacto, domina el poder original del trueno, mientras que Eurinome lo usa debido al perdón de Zeus, por lo que solo dominó el poder derivado de Eternal Ligotning. Esto hizo que Eurinome sintiera aún más el valor de este trueno, y quería que Zeus recuperara el artefacto. No tienes que darme un artefacto tan precioso. Solo soy una diosa ordinaria de las plantas acuáticas, y puedo no te ayudará. Zeus estiró su dedo índice y se lo puso en los labios, impidiéndole continuar. Tú eres mi debilidad, por eso tengo que protegerte. En cierto sentido, Zeus tenía razón. En las fatídicas trayectorias anteriores, estaba tratando de encontrarla a ella y a Maltea, y luego fue traicionado por la familia Hiperion o la familia Cleos. Si Eurinome se hubiera esforzado más para no ser atrapada tan fácilmente y para no estirar su entrepierna como un pequeño pez dorado, incluso si se hubiera enviado un mensaje después de ser atrapado, Zeus no habría sido asesinado a golpes por esas dos familias. Para no permitir que Eurinome se negara, Zeus dijo en tono medio en broma. Si realmente quieres devolver el regalo, también podrías transformarte en un niño hermoso y convertirte en un hombre conmigo. Eurinome, que todavía estaba muy conmovida al principio, de repente puso una extraña cara de cima parecida a la de Texas. Si no hubiera estado familiarizada con el uso de este gran trueno, habría querido golpearlo con un trueno de revés. Zeus, bastardo, ¿cuánto me menosprecias? Eurinome apretó los dientes y dijo, originalmente quería mostrarte algo bueno. Olvidémoslo ahora. Cuando Zeus escuchó que había algo bueno que ver, pensó, ¿podría ser la forma combinada de ella y Ofión? Esa forma parecía súper grande, por lo que inmediatamente volvió a abrazar a Eurinome. Déjame estar sano. Eurinome levantó la cabeza y dijo, Por favor. Zeus dijo inmediatamente, Por favor. Eurinome originalmente quería poner las cosas difíciles, pero no esperaba que fuera tan sencillo, lo hizo perder los estribos y solo pudo tomar su mano. Sígueme. Zeus la siguió expectante, viajando por el espacio y llegando a un cuerpo de agua, en medio del agua había un templo majestuoso pero en ruinas, antes de siquiera acercarse, sintió un aura antigua soplando contra su rostro. Eurinome lo llevó al templo. Esta es mi casa del tesoro, donde se encuentran todos los tesoros que he acumulado desde la antigüedad hasta el presente. Zeus se mostró un poco desaprobador al principio, pensando para sí mismo. ¿Cuántos tesoros puedes tener tú, una diosa sin entrepierna? Como resultado, esta mirada lo sorprendió de inmediato. Mitril, oro fino, oricalco, acero sanguíneo, cristal de dragón, arena estelar, coral perla, gamanión y otros materiales sagrados se amontonan en la plaza del templo como una colina, cubriendo casi toda la plaza. También se dispusieron varios soldados y armaduras divinas en formas humanas y se erigieron en las entradas de varios pasos del templo, custodiando el templo como guardias. También hay un bastón de serpiente consagrado en el centro del templo, que fue el artefacto que usó para crear muchas razas como pilaki, sirenas, serpientes y dragones marinos. Soy una mujer súper rica, tengo 50. Capítulo 127 Es hora de rebelarse contra Gaia. Mujer rica contra mi 50. Tan pronto como Zeus tuvo esta idea, escuchó a Euríno me decirle, te abriré el acceso a la casa del tesoro y podrás acceder a todos los tesoros aquí. En el sistema de Teogonía, las armas de los dioses no son solo armas, sino también símbolos de autoridad, como la hoz de Cronos, el tridente de Poseidón, la lanza y el escudo de Atenea, el arco y la flecha de Apolo, el bastón de serpiente de Hermes. En opinión de Euríno me, el regalo del gran trueno que Zeus le hizo fue la expresión más directa y franca de su amor, lo cual la conmovió muchísimo, por lo que le abrió su tesoro y le habló. Con él él comparte su riqueza. De hecho, Zeus, que tenía tres grandes rayos, no pensó mucho en eso, solo sintió que Euríno me era demasiado generosa, y su impresión de ella de repente cambió de una chica áspera y sin rasgos distintivos hermosa y amable. Las señoras ricas están aquí. Realmente amaba tanto a Eurúnomo que deseaba poder transformarse en un maestro de la caligrafía y grabar escrituras regulares. Primero copiaba en el taller y luego golpeaba la parte inferior del sello, en respuesta a su generosidad, refiriéndose al uso de la caligrafía para registrar la generosidad de Eurúnomo como arte. El producto se transmite para que el mundo lo conozca. Entonces Euríno me volvió a decir, pero estos no son mis tesoros más preciados. Ven conmigo. Mientras decía eso, jaló a Zeus y entró en el templo. Zeus se dijo a sí mismo, ¿no quieres aprovechar la oportunidad para sacrificarte? Después de todo, a menudo existen rutinas de este tipo en la mitología. Los llamados más preciados regalos son ellos mismos. Por supuesto que quería aceptar a Euríno me, pero Ecate todavía estaba mirando allí y no sabía si el templo podría bloquear sus miradas indiscretas. Zeus pensaba frenéticamente así y siguió a Eurínome hasta las profundidades del templo, pero la sensación de voyeurismo aún existía. Obviamente el templo no podía aislar el poder del espejo omnisciente. Luego miró hacia arriba y vio un santuario dorado con un huevo redondo de color azul oscuro consagrado en él. Exudaba un aura mística y misteriosa. Supo que era un gran tesoro de un vistazo. Eurínome miró el huevo redondo con una expresión de nostalgia en su rostro. Este es el huevo cósmico que dejé después de la creación del mundo. Contiene las piedras angulares y los memes de la creación. Puedes absorberlo y esperar hasta convertirte en después. El dios rey termina esta era. Él puede controlar el mundo y crearlo de nuevo, haciendo del nuevo mundo lo que tú quieres que sea. Eurínome nació en el vasto comienzo. Antes de su nacimiento, todo era nada y caos. Después de su nacimiento, todo presentaba un estado dualista. Conceptos primitivos como luz y oscuridad, calor y frío, duro y blando, seco y húmedo y peso. Comenzaron a aparecer. Estos conceptos duales comenzaron a aparecer. Los conceptos Yuan y las cosas están luchando entre sí. Cuando la lucha alcanza un cierto nivel, comienzan a diferenciarse nuevamente, formando un nuevo mundo y orden. En ese momento, Eurínome estaba desnuda y dividió el caos en cielo, tierra y abismo con un movimiento de su mano. Agarró el primer viento que fluía y lo convirtió en el dragón y la serpiente Ophión. Le dio calor y poder. La llama, la apariencia coloreada existe como la primera razón de su creación. Luego se fusionó con Ophión y se transformó en un cuerpo de serpiente con cabeza humana. Concibió el huevo cósmico con la ayuda del útero de un dragón y una serpiente, y flotó sobre el huevo cósmico siete veces. A medida que el huevo cósmico maduró y estalló, él el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las montañas, los ríos, la hierba y los árboles se transformaron y aparecieron las plantas en el mundo. Luego creó primero a los gigantes Pilaji a partir del agua y la atmósfera, y estableció para ellos un reino de gigantes en las nubes del cielo. Luego creó sirenas, hombre serpiente, dragones marinos, brujas marinas y otras criaturas para que pudieran vivir libremente. En el mar finalmente, vio la falta de vida en la tierra, por lo que usó los dientes de Ophión para formar un grupo de humanos, y plantó un enorme guisante para conectar el cielo y la tierra. Más tarde, la ambición de la serpiente dragón Ophión creció. Afirmaba ser la primera en crear el mundo. Sacrificó su vida en siete días para crear el mundo. Sacrificó sus dientes para crear al dios rey. No debería ser inferior a Eurínome, por lo que lanzó una campaña contra Eurínome. La rebelión de mono fue rival para Eurínome, por lo que hizo un bastón de serpiente como arma de autoridad. El huevo redondo de color azul oscuro colocado en el santuario, es el huevo cósmico que ella dio a luz cuando creó el mundo. Es el mismo tipo de cosa que el huevo mundial que dio a luz a Fanes. Sin embargo, así como hay diferencias entre el dios reyes, también hay diferencias entre los huevos cósmicos. Como el rey dios más poderoso de todos los tiempos, Fanes, el huevo mundial que lo dio a luz naturalmente tiene un poder increíble. Un solo fragmento puede crear un artefacto superior como el espejo omnisciente, y tragar la mitad puede permitir que Zeus lo aplaste fácilmente. Todos los dioses. Como el rey dios más promiscuo de la antigüedad, el huevo mundial que dio a luz Eurínome no tenía tal poder. No contenía poder y poder divinos poderosos. Solo quedaban conocimiento, sabiduría y poder material, que no podía permitir que la gente para ascender al cielo en un solo paso Dios Rey. Sin embargo, a Zeus no le disgustó, pero sintió que le sentaba muy bien. El huevo cósmico que dio a luz a Fanes es demasiado fuerte. Si lo traga, inevitablemente se verá afectado. Es equivalente a que se lleve a Fanes, herede su forma, espíritu, conciencia, conceptos y afiliaciones, y herede los poderes legales de Fanes. Sistema y convertirse en el Dios Rey de la próxima era. El huevo cósmico concebido por Eurínome no tiene absolutamente ningún problema de este tipo. Ni siquiera puede controlar a su propio dragón y serpiente Ophión, y mucho menos tener algún impacto sobre Zeus. Bien podría no llamarla la diosa de las plantas acuáticas, sino simplemente llamarla la la diosa de la hierba azul plateada. Es digna de tirar de su entrepierna. Zeus de repente pensó en algo. ¿No perdiste la batalla? ¿Cómo pudiste conservar una colección tan rica? Eurínome todavía estaba un poco orgullosa, pero cuando escuchó a Zeus mencionar esto, de repente se sintió infeliz. O sea, no es realmente un héroe. No me quitó mi riqueza ni el mundo, pero ese tipo de Gaia es como un ladrón. En las guerras divinas de la antigüedad, después de que la creación del Dios Rey fuera derrotada, el vencedor se apoderaría de su riqueza y su mundo, y las criaturas creadas se integrarían al mundo del vencedor y se olvidarían de sus creadores debido al poder de Teogonía, se giró para adorar al vencedor de la divina batalla. Oseanus era de hecho un héroe, o tal vez era para ganarse los corazones de las personas. Aunque derrotó a Eurínome en la batalla divina, no confiscó los tesoros de Eurínome, ni se apoderó de su mundo. Sin mencionar el lavado de cerebro a las criaturas de ese mundo a través de Teogonía. Simplemente convirtió a Eurínome en vasalla y fusionó el mundo con su mundo oceánico, convirtiéndolo en un mundo subsidiario similar al mundo espejo, y le permitió continuar siendo rey en su propio mundo, conservando sus creaciones y creencias, para que ella tenga cierto grado de independencia y autonomía. Sin embargo, debido a que Océano también fue derrotado, perdido ante Gaiaurano y su esposa, y fue reducido de Rey Dios del Océano a Hijo de Gaia, estas condiciones fueron en vano, y el mundo y la creación de Eurínome fueron destruidos. Lejos y desmantelado en materiales para llenar el nuevo mundo de Gaia, dejando solo algunos tesoros y nuevos espaciales como recuerdos. Zeus no esperaba que ella y Gaia todavía guardaran tanto rencor, y rápidamente dejó clara una relación con Gaia. No soy el nieto biológico de Gaia, solo soy su hijo hecho a mano. De hecho, hace tiempo que quiero rebelarme. Contra este pequeño demonio. La rebelión significa encarcelar a Gaia como el pequeño dios de la hierba encarcelado por la Academia Imperial para comprobar al azar sus calificaciones académicas. Comprueba hasta que llore. Capítulo 128 Eurínome, ¿estás en problemas? Eurínome miró de reojo a Zeus. Cuando me conociste, afirmaste ser el hijo de Nix. ¿Por qué tienes otra abuela Gaia ahora? Es malo, reconozco demasiado a mi madre y me olvido de mi verdadera madre por un tiempo. Afortunadamente, Zeus fue un poco ingenioso e inmediatamente cambió de tema. Y que, incluso me llamé Júpiter, hijo de Eurínome. Cuando Eurínome pensó en esto, su rostro se puso rojo instantáneamente y quiso encontrar un agujero en el suelo para arrastrarse. ¡Qué malo! Fui asesinado por ti. Tantos dioses estaban mirando en ese momento. Seré un descarado en el futuro. Hecate, que estaba mirando a través del omnisciente espejo mágico, no pudo evitar cubrirse la cara debido a las palabras de Zeus. Cuando Zeus se enfrentó a la diosa Stix y a la diosa de la victoria, también afirmó ser el hijo de Hecate, y ambos ellos lo creyeron a las otras diosas del océano y del inframundo. Todas estas diosas del océano y del inframundo tienen que asistir a sus bodas. Si alguien hace un problema con esto, morirá inmediatamente. Si esos antiguos enemigos lo supieran, se reirían hasta morir. Cuando Zeus notó que las miradas indiscretas habían desaparecido, se volvió atrevido y audaz. Pero cuando te besé, parecía que lo estabas disfrutando. Eury no me quiso defenderse pero no encontró una razón. Después de todo, rompió el frasco directamente en ese momento. No solo no se resistió, sino que tomó la iniciativa de pedirlo. Un poco enojado, tomó el huevo cósmico y se lo arrojó a Zeus. Bastardo, ¿has dicho lo suficiente? Zeus agarró el huevo cósmico y lo guardó, luego miró a Eury no me. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? Olvídalo, simplemente besar es aburrido. Eury no me casi lo deja claro, solo diciendo que mi cama es grande y cómoda. Zeus se emocionó un poco al escuchar esto, pero temió que en medio del juego de póker entre los dos, Hecate usara el espejo omnisciente para comprobar la situación. En ese momento simplemente lanzaría la bomba rey o quitar la tarjeta única. Cuando pensó en este problema, perdió el interés y su corazón agitado se calmó inmediatamente. Solo quería domesticar a Hecate, la bruja, para que no perturbara siempre su amor encendiendo el espejo omnisciente. Eres Hecate y no era. ¿Por qué siempre estás revisando las publicaciones? Déjame adaptarme a la nueva versión con anticipación, ¿verdad? Entonces Zeus hizo un gesto con la mano. Olvídalo, tengo que ir a buscar algo y volver contigo al mediodía. Después de pensarlo un rato, Eury no me supo lo que iba a hacer Zeus. ¿No es solo el tesoro de la boda? Solo quítamelo. Zeus inmediatamente se negó. No, el tuyo y el de ella no pueden confundirse. Todavía estaba muy lúcido sobre este tipo de cosas. Aunque Eury no me compartía la casa del tesoro con él y parecía indiferente, el tesoro de Hecate todavía tenía que ser recuperado, y ciertamente no se podía hacer con sus cosas. Boda, esto inevitablemente causará una ruptura en la relación, a menos que se conviertan en hermanas particularmente cercanas en el futuro. Zeus agregó. No tomará mucho tiempo conseguir algunos tesoros y volveré pronto. Bueno, esperaré a que regreses. Eury no me llevó a Zeus de regreso a la isla y le concedió permiso para ir al mundo del tesoro. Zeus se convirtió en un trueno y voló a la isla de Jina. En el camino invocó la tabla del destino para predecir las desgracias y bendiciones de este viaje. Posición de las reservas de fe positiva. 178 consumo de 26 unidades de energía de Chongqing. Fuiste a la isla de Jina al lado de la ciudad-estado de Atenas. Debido a que tu interacción con Eury no me enfureció a Hecate, ella aumentó la dificultad de la trampa del tesoro en un instante, sin considerar que tendrías mala suerte si no pudieras conseguirlo. El tesoro de vuelta. Depende de ella. Aunque el mecanismo del tesoro es tan repugnante como el descifrado del dios décimo, aún así recuperaste su tesoro con sabiduría y fuerza, y en secreto le enseñaste una lección por la noche. Luego te encontraste con Stixinay que en el camino de regreso, te invitan al fiesta del té de la diosa del océano. Aunque realmente querías conocer a la diosa del océano, pensando en las consecuencias de luchar contra Oceanus, rechazaste de mala gana su invitación, y dijiste que tenías que prepararte para la boda de Hecate, por lo que no podías escapar por el momento, por venganza por Hecate, no dijiste que el novio eras tú mismo. Aunque Stixinay y estaban confundidos, se dijeron a sí mismos que Hecate ya tiene un hijo como tú, entonces, ¿por qué todavía quieren casarse? Pero como esta pregunta fue descortés, no lo hice. Simplemente guardé la pregunta en mi corazón y me preparé para venir a la boda para ver quién era el novio. Luego regresas a la isla de Hecate, convocas a los elfos inmortales cercanos con el hechizo de invocación de espíritus, usas tus tesoros para contratarlos para que te hagan recados, compras todos los materiales necesarios para la boda e invitas a un grupo de sirenas a servir. Como invitados a la boda. El maestro de ceremonias y el grupo de canto y baile, mientras Hecate enviaba invitaciones de boda a sus amigas. Esa noche, le mostraste tu verdadera fuerza. Incluso si ella convocó a criaturas como Empusa, Mormoyeringes, no pudo resistir tu taladro rompecielos y fue directamente derribada por ti. Después de que todos los tiempos de resurrección hayan pasado perdido, solo puede yacer en el suelo y esperar que los tiempos de la resurrección sean renovados. Después de unos días, finalmente alcanzó la brecha de fuerza entre las dos partes. Tenía miedo de que algún día sería superada por ti, por lo que solo podía entregarse a ti y ser completamente domesticada por ti hasta convertirla en una pequeña y dulce esposa. Ella simplemente le expresó sus opiniones con tacto. Espero que antes de encontrar a su esposa, podría informarle y dejarle ver si es una hija decente. Entonces inmediatamente fuiste a desatar a Eurinome, pero ella parecía mucho más grande que antes, lo que te hizo preguntarte si estaba acolchada. Se enojó tanto que casi te usó como indicador de mano. Luego fuiste a verificarlo tú mismo y descubriste que ella es realmente mucho mayor. Aunque solo está al nivel de Yukinos y Tayukino, es una gran mejora de 0 a 1. Así que inmediatamente comenzaste a jugar al póker con ella, como si quisieras compensar lo que debías antes. Por supuesto, también tuviste que comunicarte con Amaltea y Ecate durante este periodo, hasta que un día Ecate te dijo que tenía tu hijo. Esto te hace extremadamente feliz. Eres muy considerada con ella y también hace que otras diosas trabajen más duro. El día de la boda, muchas diosas del océano y del inframundo vinieron a la isla Lena, así como muchos dioses exóticos del cercano oriente. Todos trajeron preciosos obsequios para ofrecerte sus mejores deseos, y expresaron sus más sinceros deseos. Envidia de Ecate, Metis, Sticks y Neji se sorprendieron de que fueras el novio, e inmediatamente les enviaste un mensaje para explicarles la situación y les dijiste que irías al Océan Seat a buscarlos más tarde. Aunque estaban un poco tristes. Todavía con sinceridad, les deseo felicidad a ti la Ecate. Oceanos, que se suponía que vendría, no vino. Esto te hizo sentir un poco confundido y le preguntaste a Sticks. Sticks te dijo que estaba en retiro y que estaba comprendiendo un poder diferente al poder, así que sé que está comprendiendo el rotación atronadora creada por ti, y planea ocultar su identidad y entrenar con él después de la boda. Mientras la boda estaba en pleno apogeo, vinieron la diosa Madre Tierra Cibeles y el Padre Celestial Sabacios del mundo del cercano oriente. Eran los nuevos Padres Celestiales y Madres Tierra que derrotaron a Ecate porque preveían la conquista del cercano oriente por el hijo de Ecate. En el futuro, crucé la frontera especialmente para matarte. Para proteger a la embarazada Ecate, hiciste todo lo posible para luchar contra ellos dos y finalmente moriste de agotamiento. Afortunadamente, las chicas Ecate también escaparon sin problemas y juraron vengarte. Estás muerto. Capítulo 129. No lo hagas. Algunas personas lo hacen. Maldita sea. ¿Es el mar Egeo una concesión de Dios en el cercano oriente? ¿Cómo se podría permitir que dos dioses extranjeros entraran y mataran gente? ¿Qué pasa con Gaya? ¿Qué pasa con Pontos? ¿Qué pasa con Urias? ¿Qué pasa con Urano? ¿Qué pasa con Cronos? ¿Qué pasa con el Tártaro? Como Dios Rey y Dios origen de este mundo, simplemente te sientas y observas a estos dos dioses extranjeros volar hacia el mar Egeo a lo grande, verlos matar a los dioses de este mundo y luego marcharse. ¿Por qué intentan matarme? Esto es obviamente una bofetada para ustedes, maestros. ¿Cómo? ¿Prestas también atención a la fuerza estratégica? Después de recibir una fuerte bofetada en la boca, todavía finges estar tranquilo y afirmas que estás jugando un gran juego. Si no puedes ser el padre del cielo y la madre de la tierra, puedes abdicar y dejar paso a otros. Cede tu asiento a Dios que tiene ambiciones ideales. No pierdas el tiempo en la puta letrina. No lo hagas. Algunos son increíbles. Grecia no tiene mucho más que muchos dioses. Zeus se enojó cada vez más por este fatídico resultado. Deseó poder dominar inmediatamente el poder del trueno y convertirse en el Rey Dios. Olive Gaia y este grupo de cadáveres eran inútiles. Sin embargo, es demasiado pronto para considerar estas cuestiones ahora. La máxima prioridad es lidiar con estos dos dioses alienígenas y explorar sus antecedentes y poder. Solo conociéndose a sí mismo y al enemigo podrá salir victorioso en cada batalla. Zeus sabe un poco sobre Kibler, la diosa madre tierra. Hay una copa roja en The Secret Cult Simulator, y el prototipo de la copa roja es Kibler, y también está Kibler en Persona 5 Kibbele. Persona. Sibeles, también conocida como Cuperio Sibeles, debido a diferentes nombres en diferentes lugares, es la diosa de Asia Menor y la madre tierra del mundo del cercano oriente. Es una diosa que monta un carro de leones y ama el vino y la música salvaje. Ella es famosa por el misterio de Atis castrado. Todos los sacerdotes que la sirven deben ser castrados. Estos sacrificios de eunuco se llaman Atis. Este secreto proviene de su relación con Atis, el dios de la agricultura. Amor. Según la leyenda, había un dios hombre llamado Atis en el cercano oriente. Su padre era el rey de Frigia y su madre era la diosa del agua, por lo que era a la vez un hombre y un dios. Gobernó el antiguo país de Frigia. Tenía una belleza incomparable. Incluso la diosa Sibeles quedó prendada de su belleza. Pero a Atis no le agradaba Kibler, sino que le gustaba una chica mortal. Esto puso celoso al poderoso Kibler, por lo que lanzó una maldición en la boda de Atis, haciendo que todos en la boda se volvieran locos. Atis también estaba enojado por la maldición. Corrió hacia un montaña árida y murió por la pérdida de sangre de la reina del palacio. Luego fue resucitado por Sibeles y se convirtió en su sacrificio eunuco, quedándose con ella para siempre. La sinopsis de la historia es un poco como la de Ishtar y Gilgamesh. La única diferencia es que Kibler no es un mal tipo, pero es más idiota que Ishtar. Al menos Ishtar no castró a Gilgamesh. Solo un simple mala mujer. Además, cuando Zeus estaba jugando Persona 5 en su vida anterior para investigar, también leyó accidentalmente un mito sobre Kibler. En la mitología griega, Zeus estaba durmiendo en el monte Tidemos en Anatolia. Mientras dormía, los sueños húmedos goteaban sobre el suelo de Anatolia, lo que provocó que en el suelo naciera el dios andrógino Agresti. La bisexualidad de Agdistis le dio el dominio del Padre Celestial y la creatividad de la Madre Tierra. Los dioses olímpicos temían el poder de Agdistis, por lo que la emborracharon con vino y la castraron. La castración hizo que Agdistis perdiera el poder de su poder celestial. Padre Yacy se convirtió en la diosa Madre Tierra Cibeles. El símbolo del poder de su Padre Celestial echó raíces y se convirtió en un almendro. Más tarde, la diosa del agua comió el fruto del árbol, quedó embarazada siendo virgen, se casó con el rey de Frigía y dio a luz a un hermoso niño. El niño, Atis. Lo anterior es toda la información que Zeus sabía sobre Cibeles. En cuanto a Sabasios, parecía ser el Padre Celestial de Asia Menor y el rey dios caballero de Pegaso. Sin embargo, con la helenización de Anatolia, también lo fue. Zeus barra Júpiter de Asia Menor. Con respecto a estos dos dioses extranjeros del mundo del cercano oriente, Zeus sólo conocía esta pequeña información. Después de todo, su conocimiento de la mitología era sólo a medias. La mayor parte procedía de animaciones de juegos y algunos artículos de investigación textuales. No se puede esperar que sea muy claro. Planeaba preguntarle a Ecate más tarde. Estos dos eran sus enemigos en el cercano oriente. Ella debería conocer sus orígenes mejor que ella misma. Justo cuando estaba a punto de elegir una recompensa, de repente descubrió una duda. ¿Por qué Kubler y Sabasios pudieron matarlo? ¿No está su poder de combate limitado por la teogonía? Debes saber que el mundo mismo tiene un mecanismo de protección. Cualquier anomalía que entre en este tiempo y espacio será continuamente arrastrada por el largo río del tiempo. Cuantos más cambios traiga, más fuerte será el impacto, a menos que se integre activamente en teogonía entre ellos, o su caos también es parte del destino. Incluso si el tiempo se ha ido, todavía existe la teogonía en lo alto del mundo. Cualquier anomalía que quiera invadir este tiempo y espacio debe primero pasar la prueba de la teogonía. Si no puede pasar la prueba, no podrá usar poder divino. Si pasa la prueba, no podrá usar poder divino. También estará marcado por la teogonía, limitando su producción máxima de poder divino para nunca exceder la del rey dios actual. En otras palabras, incluso si Kyborg y Zabasios hubieran planeado de antemano y preparado chalecos como la encarnación del poder en este mundo, el poder divino y el poder que sus chalecos podrían ejercer nunca excederían al del dios rey Cronos, y como máximo ser el mismo que el del dios rey Cronos. Hiperión, el dios del alto cielo, es equivalente. ¿Y cuál es el poder de combate de Zeus? Tiene un 55% de poder de trueno, un sistema de rotación de truenos y un sistema de nueve sentidos. Puede ser igual o incluso ligeramente superior a Oceanus. Incluso Oceanus admira su talento de lucha y sus habilidades divinas. ¿Qué clase de hombre era Océano? El ex rey de los océanos y feroz enemigo de Gaia Urano, aunque ha sido degradado por la teogonía, su poder de combate frontal sigue siendo el mejor entre los doce titanes. Incluso el rey dios Cronos no se atreve a desafiar. Él a la ligera. Dios entre dioses, la primera persona bajo el mando del dios rey. Para terminar, Zeus también es un dios entre los dioses, la primera persona bajo el mando del dios rey. Sin embargo, los dos dioses Kiborg y Sabasios no parecían estar restringidos por la teogonía en absoluto. Lucharon a muerte contra Zeus. Es difícil no sospechar que alguien les ayudó a ser inmunes a la teogonía. No hay muchos dioses en este mundo que tengan la autoridad para modificar la teogonía, incluidos los cinco dioses Fanes, Urano, Gaia, Cronos y Rea. No hace falta decir que Fanes está muerto y Rea es la misma. Es imposible que un madre biológica para hacerse daño a sí misma. Urano contaba consigo mismo para derrocar a Cronos y vengarlo. Antes de derrotar a Cronos, la posibilidad de su traición era muy baja. Chico, hay muchas posibilidades de que no tengas este tacto. Cronos, por otro lado, tiene la mayor posibilidad. Capítulo 130. Las intenciones del general Tunder son malas. Cronos es el más probable. Él es el dios del tiempo. Observar el futuro es muy común para él. Puede que no pueda hacerlo tan fácilmente como beber agua y comer, pero la carga es definitivamente mucho menor que la de otros dioses. Puede observar el futuro. De vez en cuando. Por eso, cada vez que Zeus aparece ante su vista, reconocerá su identidad y lo matará, porque Cronos es realmente cauteloso. Si siente algo malo, observará el futuro y tratará de evitar que lo maten en la medida de lo posible. Destino de tomar el trono. Por ejemplo, en la trayectoria del destino anterior, Zeus no obtuvo el poder completo y no tuvo su nombre grabado en el trono del cielo, fue sólo la batalla con Océano lo que atrajo la atención de los dioses, y fue derrotado por Cronos. Si reconoció su identidad y luego atacó a Zeus mientras bajaba la guardia. La motivación de Cronos para no hacerlo él mismo, sino modificar la teogonía también es fácil de explicar. Debería ser que a través del poder del dios del tiempo, vio el final de una batalla frontal con Zeus que conduciría a ambos. Lados perdiendo después de todo, el sistema de rotación del trueno tiene la característica de volverse más fuerte a medida que pelea, es normal que supere constantemente sus límites en el duelo con el rey dios. Tenía miedo del talento de lucha de Zeus, que se volvía cada vez más valiente a medida que luchaba, por lo que dejó entrar especialmente a Kiborg y Sabacios, con la esperanza de usar sus manos para matar a Zeus. Si estos dos padres y madres del cercano oriente no eran rival para Zeus, entonces al final le correspondería a él colarse y dar el último golpe. Lo anterior es una especulación de Zeus. Aunque puede haber desviaciones en los detalles, debería estar bien en general. Para verificar su idea, Zeus decidió observar el destino nuevamente, pero antes de eso, tenía que recibir la recompensa de la piedra del destino. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. Debido a que esta vez la trayectoria de su destino fue la misma que antes, sin mejorar su reino ni lograr grandes cosas, eligió directamente el grupo de armas de gama más baja. Victunder. Aunque este no mejorará mucho su poder de combate, puede usarse como un regalo para otras diosas. En el futuro, cada una de ellas tendrá un gran trueno, y cada una de ellas tendrá el poder del trueno y la rotación del trueno. Serán el ejército femenino del dios del trueno más fuerte y poderoso. Lo único de lo que debes preocuparte es si las diosas que han dominado la rotación del trueno se volverán locas por eso y se convertirán en mujeres locas del campo magnético como Thunderbolt General, que pueden volverse locas y arrojar sus propios huevos a cada paso. Thunderbolt General. La intención es mala, Dios, la ejecución del líder fue aún peor. Zeus tampoco estaba seguro, así que decidió no discutir. Si había algún problema, lo discutiríamos más tarde. Debemos creer en la sabiduría de las generaciones futuras. Casualmente guardó el gran trueno, invirtió 26 unidades de poder frontal Chongqing y comenzó la simulación. Reserva de energía positiva de Fe positiva. 152. Consumo de 26 unidades de energía de Chongqing. Porque sabes que Heka te ha aumentado la dificultad de la trampa del tesoro y realmente no quieres resolver este tipo de rompecabezas repugnadas. Como abre la puerta, estoy muy disgustado. Así que te diste la vuelta y caminaste de regreso a la isla Helena. Tus acciones sorprendieron a Heka te. Ella pensó que sus acciones te habían enojado, por lo que inmediatamente comenzó a reflexionar sobre su obstinación. Cuando te vio, se disculpó contigo, por temor a que tú la abandonó y prometió no volver a hacer esto nunca más. Te das cuenta de que la has persuadido sin darte cuenta, pero ahora no es el momento de decir esto, así que le informas sobre el próximo ataque de Kibler y Sabacios, y le preguntas sobre los antecedentes y el poder de estos dos dioses. Quieres encontrar una manera para derrotarlos. Cuando Heka te escuchó la noticia, entró en pánico y comenzó a empacar sus cosas y quiso ir. Ni siquiera se molestó en celebrar la boda. No importa cuánto la consolaras, no podías calmarla. Estaba concentrada en huyendo y te sugirió que corrieras con ella, corrieras a los nueve reinos y comenzaras de nuevo. Ella también domina la gran runa y tendrá comida cuando llegue allí. Al ver que eres tan débil, solo puedes actuar con dureza. Independientemente de sus objeciones, la llevas directamente a la habitación, luego usas tu método guerrero de nivel rey dios, encantas el arma con el poder del trueno y el shock, y luego carga, desgarro, golpe fatal, torbellino, liberación. Este conjunto de combos resultó en un golpe crítico, que vació directamente la barra de salud de Hecate. Después de una intensa batalla, finalmente se calmó y se acurrucó en tus brazos como un gato. Ya no tenía miedo de Kiborg y Sabacios, y ya no dijo que iría a los nueve reinos y comenzaría de nuevo. Incluso piensa que morir en tus brazos así es un final feliz. Por supuesto que no te quedarás quieto esperando la muerte, así que la animas a reavivar su espíritu de lucha. Serás feliz así para siempre. Con tu estímulo, Hecate ya no actuará como un desastre y recuperará sus buenas expectativas y anhelos. Para el futuro. Luego le dices, tienes tu idea. Invita a Gaia a asistir a esta boda y tiende una emboscada a los dos dioses externos. Hecate aceptó inmediatamente tu plan e inmediatamente estableció barreras y círculos mágicos en la isla, haciendo todo lo posible para fortalecerse y debilitar al enemigo. Viniste a Creta, le explicaste la situación a Gaia y le pediste que asistiera a tu boda con Hecate. Después de que Gaia se enteró de que no te ibas a casar con Metis, la amada hija del océano, sino con Hecate, la diosa miserable del cercano oriente, se sintió muy insatisfecha y no quiso ayudar a Hecate a tomar el control, pero debido a tu actitud muy fuerte, solo pude taparme la nariz y reconocer a esta nieta política, y vine a la isla Helena contigo. Luego celebraste tu boda según lo previsto e invitaste a muchas diosas del océano y del inframundo, así como a muchos dioses del cercano oriente. Metis, Styx y Neji no estaban tristes porque recibieron tu carta con anticipación. Llorando, con además del amor más profundo en el océano, todos sienten que tienes algunas dificultades de último recurso. Entonces Kibler y Sabacios llegaron a la isla Helena de manera feroz, y cuando estaban a punto de atacarte, de repente se detuvieron y en su lugar te obsequiaron muchas gemas y sacaron un par de agujas de pino y corteza de roble. Se dice que este nudo fue hecho por Gordius, el gran sabio del mundo del cercano oriente. Cualquiera que pueda desatar este nudo puede convertirse en el rey del mundo del cercano oriente. Este nudo muerto no es un simple nudo muerto, sino una estructura compleja como la Vía Láctea. Hay muchas runas e inscripciones de diferentes mundos en él. Para desatar este nudo gordiano, no sólo debes tener destreza, pensamientos y conocimiento profundo. Entre los dioses presentes, sólo Metis, el más sabio entre los dioses humanos, puede desatarlo. Metis quería ayudarte a desatar el nudo gordius en el centro de atención, pero sabes que estos dos dioses extranjeros no tienen intenciones. Con buenas intenciones, yo era demasiado vago para poner excusas con ellos, así que directamente recogí el gran trueno, rompí el nudo gordius y dije que esta es tu manera de romperlo. Luego tomaste directamente el Victunder y el Stormaxe y corriste hacia Kibler y Sabacios. Inesperadamente, no pelearon contigo en absoluto. Se dieron la vuelta y huyeron. Incluso Gaia no tuvo tiempo de actuar. Resultó que sabían que Gaia se escondía en la boda. Renunciaste a perseguir a los dos hombres después de no tener éxito, y luego caminaste deliberadamente hacia Gaia con la puerta abierta de par en par. Como era de esperar, una os cortó la brecha en el tiempo y el espacio. Esto era casi imposible para ti antes. Es una espada de gran alcance, pero para ti ahora es sólo un ataque ordinario. Mientras estés en guardia, puedes defenderte de esta espada. Al momento siguiente, la familia Cleos y la familia Hyperion aparecen a tu lado. Cada uno de ellos golpea tu corazón y tu cabeza con sus poderosos artefactos. Aunque no murieron debido a su fuerte vitalidad, su poder de combate resultó muy dañado. Es difícil resistir el asedio de los dioses con ambas manos. Gaia quería rescatarla, pero fue bloqueada por Cronos. Ella lo regañó mientras luchaba contra él, pero no pudo romper el bloqueo de Cronos. Sólo pudo gritarte que encontrarás una manera de usarlo y detenerlo. Ha pasado mucho tiempo. Tiempo. Pero en realidad no eres tan poderoso como piensa Gaia. No tienes ningún medio para protegerte en absoluto. Sólo tuviste tiempo de enviar a Ecate y a otros, pero perdiste la vida bajo el asedio de los dioses y tomaste a la diosa del amanecer contigo cuando moriste. Diosa de la luna y Cleos. Estás muerto. Capítulo 131. No me convenzas de hidratarte, te insto a que me hidrates a mí también. Después de ver el fatídico final, Zeus finalmente supo por qué Gaia no había podido hacer ningún movimiento antes. Resulta que no es que ella no sea confiable, sino que él finge ser demasiado grande, haciéndola pensar que él es insondable y que cualquiera de sus acciones no tiene un significado profundo, por lo que no importa si ella toma medidas o no. Todo está bajo su control de todos modos. Después de pensar en esto, Zeus se detuvo de inmediato y realmente se pegó un tiro en el Cleo. Pero incluso si controlaba la situación, ya era demasiado tarde. Incluso si Zeus fue a Gaia ahora para presumir, diciendo que estaba fingiendo ser impredecible, de hecho, era débil, lamentable e indefenso, y no era rival. Para Crono. Me temo que Gaia no cambiará su forma de pensar actual. En cambio, pensará que Zeus está mostrando debilidad al enemigo, diciendo que es débil, lamentable e indefenso. Cuando realmente luche contra Cronos y otros, definitivamente será un bocado, un tío, un hacha, un primo viejo. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no entiendes la intención de Zeus de fingir ser débil? Así es si no lo entiendes. ¿Cómo pueden los dioses ordinarios adivinar la sabiduría del dios rey? Con todo, Zeus debe tener un significado profundo cuando hace esto. Por lo tanto, Zeus ya no espera que Gaia lo ayude a romper la situación. Sería bueno si ella pudiera ayudarlo a ahuyentar a Kibler y Sabacios, y bloquear el posterior ataque de Cronos. Él no espera que ella haga más. Además, Cronos, un anciano, fue demasiado cauteloso, no bastó con dejar entrar a Kibler y Sabacios, incluso reunió a las dos familias de Hiperión y Cleos para sitiar a Zeus. Esta alineación es demasiado lujosa. Para Zeus en esta etapa, es simplemente una situación sin solución. No sé qué vio Cronos. De hecho, movilizó una gran cantidad de tropas para atender una emboscada a Zeus, e incluso tenía una ventaja absoluta en su propio combate. Poder un ataque furtivo. Ante esta situación, la única persona en la que Zeus podía pensar para romper la situación era Nix. Nix había matado a Fanes y había recuperado su inevitable posición divina. Aunque ahora no tiene ningún dios en el sistema del dios nocturno, no obtendrá mucho. Bendecida por el poder de la genealogía divina, su propia fuerza es suficiente para aplastar a Cronos, y ella es el dios número uno bien merecido después de Fanes. Mientras Nix ataque, todo estará bien. Pero ¿a dónde fue Nix? No hay noticias después de todo este tiempo. Si no regresa, Zeus y Ecate tendrán un bebé. Incluso el ingeniero civil que no puede volver a casa habla con su familia todos los días. Zeus también tenía muchas quejas sobre Nix. Había prometido protegerlo y ayudarlo a derrocar a Cronos, pero ella se dio la vuelta y desapareció. Batir el polvo hasta que perdamos contacto, ¿verdad? Esta señora de la ingeniería civil es realmente intolerable. Zeus lo pensó y no pudo pensar en una manera de romper la situación. Pensó que si no funcionaba, simplemente seguiría Ecaterun. No tenía que luchar hasta la muerte con Cronos. Podía mudarse a otros lugares. Mundos crezcan y se desarrollen durante un periodo de tiempo. De todos modos, el sistema mágico, el sistema de rotación del trueno y el sistema de nueve sentidos no están restringidos por la genealogía divina. Pueden usarse y desarrollarse en otros mundos. Cuando sea lo suficientemente fuerte, podrá derrotar a Cronos. Cuando Runxue pensó en ello, de repente sintió que el mundo era vasto. Lo único de lo que debes preocuparte es que en otros mundos no hay ninguna bendición de la madre tierra y no existe un destino inevitable para convertirte en un rey dios. Incluso puedes ser rechazado por ese mundo. Es imposible tener una relación suave. Navegando como en tu propio mundo, simplemente deambulando por el océano. Puedes rescatar a cierta diosa de ahogarse, Eurinom. ¿Hidratado o no? ¿Dónde humedecerlo? Todo esto debe ser considerado a largo plazo y discutido con Ecate. Es imposible ser suave con sólo una palmada en la cabeza. Entonces tú serás el desafortunado. Pero antes de eso, debes recibir la recompensa de la tabla del destino. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. Aunque el reino y el poder de combate no mejoraron esta vez, hubo un final trágico y generoso, y siempre sacó el grupo de armas para obtener la garantía y obtener el gran trueno. Zeus también lo encontró aburrido y poco interesante, por lo que simplemente decidió condensar las características legendarias. 3. Vengo, veo, conquisto. 4. Alejandro Magno era hijo de Zeus. En el templo de Zeus en Anatolia, desató el nudo de Gordius que había preocupado a innumerables sabios durante miles de años, y finalmente verificó la profecía de Gordius. Conquistó el Nilo, el Am, Canaán y otros mundos, y elenizó estos mundos. Pero Alejandro Magno no sabía que su padre Zeus había utilizado el mismo método para desatar este nudo ya cuando era niño, ahuyentó a los dioses extranjeros que venían a invadir con malas intenciones, y dictamina que él se convertiría en el rey de los dioses y de los hombres en el mundo del cercano oriente destino. Ahora comienza tu viaje real. Efectos. Mejora ligeramente tu estado y el destino dorado que representa tu futuro aumentará. Aumenta tu poder de mando en gran medida, lo que facilita ganar la lealtad de tus subordinados. Puedes romper las barreras entre dos adyacentes mundos, permitiendo que los dos mundos se fusionen entre sí. El poder depende del tamaño del mundo. Puedes llevar tu legión a otros mundos como conquistador, y el poder consumido depende de la fuerza del portador y de la membrana. No puedo soportarlo más, porque es un rasgo legendario. También sugeriste que humedeciera la tableta del destino, ¿verdad? Según la suposición de Zeus, en el último momento de su destino, utilizó el poder de Gaia para ahuyentar a los dos dioses y Veles, y luego luchó contra los dos titanis y Perión y Cleos para cubrir la retirada de Ecate, Eurinome y otros. Se llevó a tres grandes dioses cuando murió. Después de todo, también podría tener características similares al rey Chuba, ¿verdad? No esperaba que tuviera tal característica, pero afortunadamente, esta característica tiene funciones más fuertes y de hecho es adecuada para la situación actual. Zeus realmente no quería humectarla al principio, pero ahora tiene que humedecerla. Debido a la situación actual que enfrentaba, Zeus no tenía intención de convencer a Ecate para que fuera a la isla Aina a jugar juegos de rompecabezas, así que dio media vuelta y regresó a la isla Aina. Ecate no vio a Zeus buscando el tesoro, pero vio a Zeus regresando a la isla. Se sorprendió y su corazón tembló. Pensó que podría haber hecho la trampa demasiado difícil, haciendo que Zeus pensara que deliberadamente le estaba poniendo las cosas difíciles. Así que dejé de buscar tesoros y tuve un enfrentamiento conmigo mismo. Al ver esto, Ecate comenzó a luchar en su corazón. No me odiará por esto. Creo que soy una diosa celosa y tacaña. Pero en realidad fue demasiado para él besar a Eurinome delante de mí. Aparentemente engañaste mi virginidad anoche. ¿Será porque Eurinome lo conoció antes que yo? Él puede ignorar mis sentimientos. ¿Eh? ¿Eurinome vino antes que yo? ¿Soy yo quien intervino? Pero cosas como el amor no deberían ser lo primero. ¿Fue su tolerancia lo que me permitió unirme? Cuanto más pensaba Ecate en ello, más se equivocaba. Cuanto más pensaba en ello, menos confianza tenía. En cambio, comenzó a reflexionar y sintió que era demasiado obstinada. Incluso sintió que ella era la que interfería. Sintió lástima por Eurinome y no se atrevió a enojarse nuevamente con Zeus. Bueno, esto era una señal de ser púa, obviamente porque el encanto de Zeus era tan increíble que ella se sentía extremadamente dependiente de él. Capítulo 132 Capítulo 132 Soy el dios de Asgard en Asgard Zeus había regresado a la isla en ese momento, no se molestó en saludar a Eurinome y aterrizó directamente frente a la cabaña de Ecate. Estuvo a punto de abrir la puerta y entrar. Maestra Ecate Inesperadamente, Ecate saltó directamente, miró a Zeus con lágrimas en los ojos y suplicó como un cachorro abandonado. Uuuu, me equivoqué, no debería haber sido obstinado, por favor no me dejes, está bien. Le pregunté qué pasó con la personalidad de cachorro de Empusa. Resulta que fuiste tú, el creador, quien lo decidió. Ecate, tú también tienes una personalidad de cachorro oculta. Zeus dijo en su corazón que era como lo predijo la pizarra. Sin querer la había pavimentado y la había hecho extremadamente dependiente. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en esto. El amor entre niños tenía que dejarse de lado por el momento. Entonces la abrazó y le acarició la espalda. No tengas miedo, no me iré. ¿Cómo puedo soportar dejar a mi maestra favorita, Ecate? Ecate todavía tenía lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué volviste? ¿Crees que mi tesoro no es agradable a la vista? Zeus dijo la verdad. Porque predije mi destino en el camino y descubrí que Kiborg y Zabasios estaban a punto de atacar, y mi padre Cronos modificaría la teogonía para que pudieran vivir en este mundo. También puedes usar toda tu fuerza. Ecate, que finalmente se había calmado, volvió a entrar en pánico. Como un gato al que le hubieran pisado la cola, de repente se soltó de los brazos de Zeus y luego voló a su habitación. Ni siquiera se molestó en secarse las lágrimas de los ojos. Y luego recoger cosas de cajas y armarios. Mientras empacaba sus cosas a toda prisa, saludó a Zeus. Empaquemos nuestras cosas juntas. Vayamos a los nueve reinos. Puedo tallar grandes runas y mantener a nuestra familia. Debido a que la alineación de Cronos es demasiado irresoluble, Zeus no quiere pelear con Cronos y piensa que correr a los nueve reinos también es una buena opción. No te preocupes, su llegada será en tres meses. Se llevará a cabo más tarde, por lo que tenemos mucho tiempo para viajar a los nueve reinos. Ecate no se detuvo. Sin el poder del tiempo y el espacio, no es tan sencillo ir a los nueve reinos. No solo necesitas preparar artefactos para romper el mundo, sino que también necesitas tiempo para realizar el ritual secreto. Zeus dijo. Tengo una habilidad que puede llevarte conmigo. No necesito un artefacto que rompa el mundo, solo necesito gastar algo de poder. Ecate hizo una pausa momentánea. ¿En serio? Zeus extendió las manos. ¿Todavía puedo mentirte? Cuéntame sobre los nueve reinos y veré si es adecuado para ti. Cuando Ecate escuchó las palabras de Zeus, solo pudo ralentizar temporalmente sus acciones, sacar el espejo mágico omnisciente, abrir la pantalla y presentarle la situación de los nueve mundos. Los llamados nueve mundos también pueden llamarse los mundo escandinavo. Compuesto por Asgard, Midgard, Alfein, Jotunein, Vanaein, Musberein, Niflein, Esbartalfein y Elein. Nueve mundos forman un gran mundo. Ella presentó brevemente la identidad de Odín. El actual rey de los nueve reinos debería ser el tercer gran dios Odín, el hijo del segundo gran dios Bauri Vestela, el rey de la casa salvaje en los nueve reinos y el Wuer germánico. Ascender a los dioses. Luego hizo una pausa y dijo. Cuando yo era la gran diosa del mundo del cercano oriente, tenía cierta amistad con su tío Mimir. Intercambiamos algunos conocimientos mágicos. Él debería darme algo de cara y permitirnos establecernos en Asgard. Si es así, si no funciona, viviremos en Midgard. Mimir, también llamado Mimir, Mimir, es el gigante sabio de los nueve reinos, el maestro de la fuente de la sabiduría, el maestro de magia de Odín, el hermano de la madre de Odín, Vestela, y el método de purificación de alquimia aprendido por Zeus, fue criado por él el sabio gigante Mimir, conocido como el método de purificación Mie. Zeus solo escuchó su introducción a la situación en los nueve reinos. A pesar de que había un espejo mágico omnisciente para mostrar el entorno de los nueve reinos, todavía se sentía un poco vacío y distorsionado. Levantó la mano para impedir que ella continuara. Y luego invocó la tablilla del destino en su mente. Déjame hacer una predicción. Nuestro futuro. Cuando se trata de hidratación, la primera opción debe ser el mundo escandinavo. Sin ninguna razón, solo quiero ir al frío infierno para sufrir un poco, para practicar mi capacidad de soportar las dificultades, y otros se reencarnarán en el mundo griego de la primavera y las flores para siempre. Reserva de energía positiva de fe positiva. 126. Consumo de 28 unidades de energía de Chongqing. Bajo la guía de Hecate, usaste las características de Bengo, Veo, Conquisto y llevaste a Hecateurinome y a otros Asgard en los nueve reinos. ¿Crees que este lugar es demasiado hermoso? Es simplemente tu segunda ciudad natal. Desde que llegaste como un conquistador, la genealogía divina de los nueve reinos solo puede restringirte, pero no puede prohibir por completo tu poder del trueno. Sin embargo, esto también atrajo la hostilidad del mundo mismo. Va, el dios de la luz de Litor llegó uno tras otro, queriendo matarte, un conquistador que sobreestima tus capacidades. Pero Baldur y Thor no fueron rival para ti. Fueron derrotados y capturados por ti con un giro atronador. Entonces Hecate salió a jugar con la cara roja y te regañó para que los dejaras en el suelo, y luego les explicó a los dos dioses por qué estaban aquí. Y expresó su deseo de conocer a Odín. Los dos dioses que fueron liberados transmitieron los deseos de Hecate a Odín. Afortunadamente, Hecate y Eurín ome todavía tenían rostros algo delgados. Uno de ellos era la ex-grandiosa y el otro era el ex-rey de la creación. No puede ser recibido como dioses ordinarios, así que Odín te recibió en el palacio de Asgard. Debido a tus características de lealtad y lealtad incomparables, y sabiendo que capturaste fácilmente a Thor y Baldur, eres un dios poderoso con excelentes artes marciales, y también eres el hijo de Kronos, esto convierte a Austrián en el líder. Din cayó en amor contigo a primera vista. Sucedió que Loki, el dios del engaño, vino de visita. No sé cuál era su mentalidad, pero en realidad persuadió a Odín para que formara una alianza jurada contigo, así que tú, Odín y Loki formaron una alianza de sangre. La llamada alianza de sangre consiste en unir dos trozos de césped. Se construyó un gran arco con tierra, y se colocó una lanza en el centro del arco. Luego los fieles entraron al arco y apuñalaron sus cuerpos, dejando que la sangre se mezclara. El suelo y anunciando un juramento. A partir de entonces, se convirtieron en hermanos jurados y no podían hacerse daño entre sí. Entonces Odín convocó a los dioses de Asgard y Vanaheim, y celebró un gran banquete para celebrar su relación jurada contigo. El banquete duró siete días y siete noches. Durante este período, innumerables dioses brindaron por ti y tú los bebiste todos. A continuación, tu enorme poder se ha ganado la admiración de los dioses. Después del banquete, para cuidar de ustedes, invitados extranjeros y ayudarlos a acostumbrarse a la vida aquí, Odín les asignó tres valquirias a cada uno para que se ocuparan de su vida diaria. Las tres más bellas y puras entre las valquirias fueron asignado a usted, Sluda Apocalis, y Lutshanijat, por Telín de Kaslana. Su belleza y pureza te conmueven, y no puedes evitar derramar lágrimas de emoción, diciendo en tu corazón que Asgard es tan hospitalario. Es simplemente una tierra de etiqueta civilizada. A partir de este momento, amas a Asgard más que a los asgardianos. Tienes que enseñar a los asgardianos cómo amar a Odín. Si no amas a Asgard, vete. Así que comes, bebés, te diviertes y te jactas con los dioses todos los días. Si no hubieras mantenido tu buena apariencia, y no hubieras controlado conscientemente la forma y apariencia de tu cuerpo para comunicarte con esas valquirias, casi te habrías convertido en los cuatro vengadores. La casa gorda Thor. Lo has estado disfrutando así, hasta que un día, cuando estás teniendo una reunión de intercambio académico con muchas valquirias, una valquiria entra y te dice presa del pánico que Ragnarok se acerca y que todos los dioses y espíritus heroicos van a luchar. Contra eso. Si, su majestad Odín te dejará ir y quedarte solo. Sentiste que después de disfrutarlo durante tanto tiempo, era hora de contribuir a Asgard, así que movilizaste el poder del trueno que no se había usado durante mucho tiempo, tomaste el hacha de tormenta y el gran trueno para correr hacia la línea del frente. Para unirse a la batalla, y se enfrentaron directamente. Una chica roja como el fuego y muy caliente, Shirti. Estás muerto. Capítulo 133 Yo lideraré el crepúsculo de los dioses. Después de ver la simulación del destino, Zeus se sintió extremadamente arrepentido. No es que se arrepienta de haber llegado a Asgard, ni que descuide el entrenamiento y sea incapaz de afrontar el crepúsculo de los dioses, sino que no llega antes a Asgard. El dios de Asgard también es muy hospitalario. Realmente se siente como en casa. Está más cómodo en Asgard que en Creta. Tiene ropa que vestir, comida para comer y nada que hacer cada año. Hay cien mil onzas de oro para él para desperdiciar. Odin era un dios rey sabio y generoso. No solo hizo arreglos para que lo acompañaran tres hermosas y puras Valkirias, sino que incluso sintió que cien mil onzas de oro por año no era demasiado y no era suficiente para representar la amistad entre los dos mundos y los dos panteones. Un vistazo te dirá que es una tierra de etiqueta. Asgard, es hora de irse. Zeus ama a Asgard hasta la muerte, y ama aún más a las Valkirias, por lo que está dispuesto a ayudarlas a luchar contra Ragnarok. Zeus parece tener un alto estándar moral, y en realidad está dispuesto a ayudar a luchar contra Ragnarok en lugar de solo uno. Cuando escuche que hay una crisis, no es de extrañar que Shirte lo matara al final. Gentletownsip es la tumba de los héroes. En ese ambiente extremadamente cómodo, ¿cómo podría Zeus tener tiempo para practicar? Después de comer y beber todos los días, y asistir a conferencias de intercambio académico, la rotación del tundere es irregular y hace mucho que perdió el coraje. Si podrá vencer a Thor es una pregunta. Sin embargo, Shirte es el enemigo más fuerte en Ragnarok. Su amenaza supera con creces la de Fenrir, Nidhogg y Hormungandr. Durante Ragnarok, lideró el ejército de gigantes de fuego y fue el primero en invadir Argan. Esgard e incluso el puente arco iris fueron destrozados por las llamas de Shirte. Después de que los otros dioses y gigantes fueron asesinados, Shirte arrojó la espada del demonio de llamas Valedín al cielo y envolvió al con fuego. Esgard encendió el árbol del mundo y toda la tierra, poniendo fin por completo a la era de los dioses. Lo único que sorprendió a Zeus fue que Shirte era una chica roja y sexy. Se sentía un poco como la abuela 42 en Defende de Mulevlog. No sé si le gusta comer paletas heladas. Tal vez pueda intentar hacerlas. Come palitos sexuales. Entonces la tabla del destino lo impulsó a recibir la recompensa. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. Aunque esta vez sobrevivió durante mucho tiempo, no hizo ejercicio ni practicó, sino que estuvo inmerso en el suave paisaje y perdió el tiempo, por lo que la experiencia máxima del poder divino definitivamente no era una opción. No obtuvo ningún tesoro ni artefacto nuevo, pero Odín le dio mucho oro, y era oro mágico rico en poder mágico. Con un poco de refinamiento, se podía refinar hasta convertirlo en oro fino, o se podía combinar con mido e al. Acero para sintetizar el metal Urú. Se puede refinar para convertirlo en armas mágicas. Sin embargo, quería oro y oro fino para algún propósito. La casa del tesoro de Urú no me tenía mucho, y el gran trueno no era de utilidad para su situación actual, por lo que eligió directamente condensar las características legendarias. Dirigiré el crepúsculo de los dioses. Después de llegar a Asgard y derrotar a Thor y Valder, Odín te favoreció. Él y tú se convirtieron en hermanos con apellidos diferentes. Te convertiste en miembro de Asgard, y también disfrutaste de un trato de invitado extranjero de alto nivel. Más tarde, cuando llega el Ragnarok, estás agradecido por la bondad de Odín. Aunque sabes que tu poder divino ha disminuido, aún así vas valientemente al campo de batalla, y te enfrentas al enemigo más fuerte del Ragnarok. Shirtr. Todos los dioses y gigantes murieron en Ragnarok, dejando solo muchas Valkirias que quedaron embarazadas de ti, y sobrevivieron sin ser enviadas al campo de batalla. Luego llevaron a tus hijos a Midgard, y en Midgard se formaron tres familias principales. Para conmemorar su común antepasados, las tres familias principales compusieron una serie de murales de poesía para usted. Por lo tanto, en los poemas y murales que circularon en generaciones posteriores, fuiste tú quien guió a los dioses a luchar contra Ragnarok, luchó contra Fenrir, Nidhogg, Hormungandr y otros enemigos, y finalmente murió junto con Shirtr, marcando el comienzo del amanecer de la humanidad para la humanidad. Futuro. Es una victoria para los sementales. Efectos. Mejora ligeramente tu estado y gana algún favor del destino. Haz que tus acciones sean más convincentes. Mejora tu popularidad en el multiverso, y algunos seres indescriptibles te prestan atención. Puedes activar el libro de Historia del Tiempo y reescribir la historia. Los dos pilares roban la leyenda de sus compañeros, y realzan sus propias características legendarias. Zeus se enojó un poco cuando vio esta característica. Maldita sea, qué característica de mierda, no lo soy, porque necesito un libro de Historia. Sin embargo, Zeus vio el efecto posterior, que podría mejorar las características legendarias, y su rostro estaba un poco inseguro, estaba luchando en su corazón entre usarlo o no usarlo, y finalmente tomó una decisión. No lo uses a menos que necesario. Tienes que usarlo contra el enemigo. Hecate, a un lado, miró como el rostro de Zeus cambiaba y preguntó. ¿Cómo es? ¿Hay algún resultado? Zeus respondió con sinceridad. Asgard es muy adecuado para vivir, y los dioses allí también son hospitalarios. Recibiremos una cálida hospitalidad cuando vayamos allí. Hecate exhaló un suspiro de alivio, su corazón colgante aliviado. Entonces vayamos allí. Zeus luego agregó. Pero los dioses de Asgard se enfrentan a la crisis del Ragnarok, y el resultado final es que todos caen. Hecate se sorprendió e inmediatamente cambió el objetivo de Ran. Entonces vamos al mundo de Zenile. Tengo cierta amistad con los dioses allí. He diseñado varios conjuntos de rituales de sacrificio y magia para ellos, y los he compilado en Véndelos. El libro dorado del sol y el libro negro de los muertos. Zeus levantó la mano y le indicó que se lo tomara con calma. No te preocupes, Ragnarok no es un desastre cósmico, ni un problema importante como la aniquilación del mundo. La principal amenaza es la invasión de enemigos poderosos. Mientras nosotros estamos completamente preparados, todavía hay esperanza. Si aprovechas la oportunidad, aún podrás reponerla cuando llegue el momento. Hizo una pausa y continuó. Pídame que prediga nuevamente y vea si habrá algún cambio. Hecate estaba muy preocupada cuando escuchó esto. ¿Aún quieres profetizar? ¿Puede tu cuerpo soportar la carga? ¿Por qué no usas mi espejo mágico omnisciente para verlo? Aunque no es un arma mágica específicamente para profecía, puede reduce también el peso de tu profecía. Hay un precio que pagar por predecir completamente el futuro. El precio más directo es soportar la carga del destino del tiempo y el espacio. Cuanto más completa e intuitiva sea la predicción, mayor será la carga que soportará. Incluso si es tan poderoso como Océano, la primera persona bajo el dios rey, predecir el destino dos veces seguidas soportará una carga enorme. En casos más severos, su poder se verá dañado. Por lo tanto, Hecate está muy preocupada por el poder de Zeus. Condiciona e incluso quiere darle tu arma mágica más preciada para que la use. No tienes que preocuparte por mí, tengo mi propio apoyo. Zeus consoló a Hecate. Predijo que el futuro dependería enteramente de la piedra del destino y del poder de la fe. Donde quiera que haya una carga que soportar, no solo no habría ningún coste, sino que habría recompensas. Luego invirtió 30 unidades del poder de Chongqing y comenzó a observar su destino. Capítulo 134 Maldito seas, engañando los sentimientos de un niño inocente. Reserva positiva de fe. 98. Consumo de 30 unidades de poder de Chongqing. Llevaste a Hecateurinome y a otros Asgard en los Nueve Reinos. Al oler el aire dulce aquí, sientes que has regresado a tu patria espiritual que nunca antes habías visto, y no puedes esperar para ir allí. El Palacio Inmortal sostiene una conferencia de intercambio académico. Posteriormente, debido a que tu condición de conquistador despertó la hostilidad del mundo, el dios de la luz, Badr, y el dios del trueno, Thor, llegaron uno tras otro, queriendo matarte a ti, este molesto conquistador del mundo, pero tú fueron derrotados y capturados por tu atronadora rotación. No hay necesidad de que Hecate presuma. Los dejaste ir directamente. Luego les explicaste a los dos dioses el motivo de venir aquí, presentaste las identidades de Hecate y Eurinome respectivamente y expresaste tu deseo de ir a Asgard para encontrarlos. Ver el Testamento de Odín Porque tenías mucha curiosidad sobre el propósito de Loki y no entendías por qué querías seducir a Odín y a ti, así que te arrancaste un cabello de antemano, te convertiste en un tábano y aterrizaste sobre Balder, y lo seguiste hasta el Palacio de las Hadas. Escuché la conversación de Odín con los dioses y Loki. Resulta que Odín ha usado durante mucho tiempo su único ojo para espiar la noticia de tu llegada, pero su actitud hacia ti es muy complicada. Quiere usar tu poder para luchar contra Ragnarok, pero no quiere retenerte este mundo por mucho tiempo. Debido a que tu talento es tan asombroso y tienes el estatus de conquistador del mundo, él tiene miedo de que crezcas y lo reemplaces, por lo que les pidió a los dioses que votaran si debías quedarte o irte. En ese momento, apareció Loki. Convenció a Odín para que se quedara contigo. Dijo que eres un fantasma lujurioso. Arriesgarías tu vida por Kaopi. Tu debilidad es tu codicia por la belleza. Sugirió que Odín Din juró una relación jurada. Contigo, y te recompensó con todo tipo de bellezas, permitiéndote disfrutar de la tumba de los héroes del municipio de Wenwen, desgastando tu voluntad y tu espíritu, para que no tengas que preocuparte por tomar el poder, pero puedes obtener un poderoso ayudante para nada. Aunque Odín no cree que el futuro rey dios tendrá una debilidad tan obvia y siente que la lujuria debe ser una debilidad que muestras deliberadamente, también está dispuesto a probar este método. Solo hay unas pocas valquirias alrededor, y las valquirias están en su contra. Es solo un consumible, no tan importante como su caballo de ocho patas. Incluso si lo quitas y juegas hasta la muerte, Asgard no perderá nada. Así que le pidió a Valder que te llevara a Asgard. Él personalmente condujo a los dioses a la puerta de Asgard, y te recibió a ti y a tu grupo con los más altos estándares. También trató a Ecate y Eurínome con la misma etiqueta. La etiqueta para los grandes la diosa y el rey de la creación les hicieron pensar que Odín estaba haciendo esto porque los estaba mirando a la cara. Originalmente, Odín solo quería hacer las paces contigo y confiar en tu fuerza para sobrevivir al Ragnarok. Sin embargo, debido a tu encanto excepcional y la ventaja de muchas características legendarias, se enamoró de ti después de conocerlo y se sintió atraído por tu yo. Impresionado por tu carisma, así que sinceramente te juré los votos. Loki también aprovechó la oportunidad para involucrarse y te juré los votos. Luego hizo sonar la campana de bronce de las Gar, convocando a los dioses de los clanes a Saibanir, y los camareros trajeron el mejor vino, sirvieron la comida más deliciosa y celebraron el banquete más solemne y grandioso para entretenerlo. Nuevos hermanos, el banquete se realizó durante siete días y siete noches, luego se dispusieron tres Valkirias solteras para que cada uno de ustedes se ocupara de su vida diaria. Sabes que este es el plan de Odín y Loki para aprovechar tu debilidad para convertirte en una persona inútil, pero aún así aceptaste la compañía de las Valkirias porque querías desafiar tu debilidad y demostrarles que eres tan poderosa. Capacidad de autocontrol. La afirmación de Loki de que eres un fantasma hambriento en la lujuria es pura mentira. Tu desafío falló. Solo te contuviste durante tres días. Tres días después, las tres Valkirias que cuidaron de ti perdieron su virginidad. Cinco días después, incluso las Valkirias que cuidaron de Hecate y otras cayeron una tras otra. Fueron dispuestos a hacerlo. Si estás embarazada de tu hijo, todas las hijas de Hecate naturalmente también quedarán embarazadas. Aunque también odias tu comportamiento y sientes que ya no puedes degenerar, ¿cómo puedes enfrentar el crepúsculo de los dioses si continúas degenerando así? Pero en cuanto ves a estas hermosas y puras Valkirias, tiras todos los arrepentimientos. Detrás de ti, disfruta celebrando conferencias de intercambio académico con ellos. Esta situación duró más de medio año. Casi todas las Valkirias solteras fueron engañadas por ti. Todas solicitaron la desmovilización con sus grandes barrigas. Odín tuvo que exprimir un nuevo lote de Valkirias, lo que hizo que sus manos temblaran de fatiga y un ahojo. Sintiéndome amargado, estoy convencido de que tal como dijo Loki, eres un fantasma hambriento en la lujuria. Se requirió mucho esfuerzo para que la legión de Valkirias recuperara su fuerza completa. Odín realmente no quería reclutar otro grupo de Valkirias, por lo que asignó una operación diplomática especial a la diosa Freya. Dejar que Freya, la novia, consuma todo tu energía, deja de preocuparte por su nueva Valkiria. Cuando te enfrentas a Freya que viene a seducirte, tu cuerpo reacciona más rápido que tu cerebro y la atacas directamente. Pero cuando piensas que ella es una tarjeta gráfica bien entrenada con muchos amantes y seguidores, para poder obtener bricks de El Coyar Hiamán, incluso está dispuesto a acompañar a cuatro enanos negros durante cuatro días y cuatro noches. Es simplemente peor que la diosa griega de la belleza afrodita. Comparada con ella, Sayu Ojiwara parece nueva Freya le da a la gente una sensación de ser limpia y respetuosa, respetuosa y amorosa, pura y pura, autoprotectora, tímida, vecina, inocente, amorosa, pura, introvertida, tradicional y familiar. De todos modos, ella es apta para el matrimonio, y definitivamente no irá a un bar. Colocar, quitar el barro y esparcir el barro uniformemente, el orgullo de los padres, la gloria de la familia. Así que la rechazaste con tacto, afirmando que tú y su marido Aude eran buenos amigos y que no podías hacer nada para deshonrar a tus amigos. Sin embargo, esta razón no la convenció porque sabía que tú y Aude nunca se habían conocido. Cuando dices eso, la estás criticando completamente por ser una perdedora. Freya, que entendió esto, se fue avergonzada. Luego recobró el sentido y dijo, cabrón Neptuno, ¿cómo puedes tener el descaro de despreciarla como una entrepierna podrida? Realmente eres un cuervo que se ríe como un cerdo, tienes ninguna autoconciencia en absoluto. Ella te guarda rencor y decidió buscar una oportunidad para vengarse de ti. Debido a que las Valkirias, Hecate y otras estaban todas embarazadas, y no podías soportar dejar que tuvieran sus fetos, así que finalmente tuviste algo de tiempo libre y finalmente recordaste que aún tenías que resolver el problema de Ragnarok, así que de mala gana se fue. Se despidió de las chicas, luego dejó a Asgard y se dirigió a Muspelain. En la frontera de Muspelain, puedes ver inmediatamente a Shirter, quien está protegiendo esta tierra. Su cabello rojo volador es tan deslumbrante como un arce rojo en llamas, y sus esquinas curvas y afiladas son tan brillantes como un árbol recién revelado. Es como lindo como un nenúfar con esquinas afiladas, y su temperatura corporal de hasta 1050 es tan cálida como el sol del mediodía, lo que te atraerá de inmediato. Entonces sentiste la emoción e inmediatamente cantaste una canción Love You at 1050 grados, que atrajo la atención de Shirter y dejó una profunda impresión en ella. Luego pasaste tres meses, hice lo mejor que pude y finalmente capturé su corazón. Posteriormente, tu profundo amor por ella se hizo realidad. Justo cuando estabas a punto de experimentar el calor de 1050 grados, de repente ella sacó la daga asesina de dioses y te apuñaló en el corazón y entre las cejas, y reveló su propio cuerpo. Cuando estabas muriendo. Verdadero cuerpo, Loki. Loki admira la desesperación en tu rostro como un convicto por placer, y te confiesa la razón por la que te asesinó. Si continúas sumergiéndote en la suave tierra y te sientas y observas la llegada de Ragnarok, él nunca tendrá razón. Tomaste medidas, pero ahora quieres casarte con Shirter para cambiar el final de Ragnarok. Esto es lo que él, que busca destruir a los dioses y alcanzar una nueva era, no quiere ver, por lo que deliberadamente se convirtió en Shirter. Eres como eres, y luego asesinarte cuando bajas la guardia. Estás muerto. Maldito seas, Loki, bastardo por engañar los sentimientos de un niño inocente. Capítulo 135. Ser manipulado por un mal hombre. Loki es realmente una bestia de pura raza, incluso más bestial que Cronos, quien engañó los sentimientos de un niño inocente. Zeus nunca imaginó que Loki podría convertirse en Shirter, enamorarse a la fuerza de él durante tres meses y luego matarlo justo antes del plato. Estaba realmente distraído cuando estaba enamorado. Pero simplemente no quiero ver el corte de Shirter. Está realmente involucrado emocionalmente. Al final, quedó atrapado en un salto de hadas y fue manipulado por un hombre malo. En ese momento, Zeus se sentía como un escupitajo de arena, como el Dr. Romani, que fue engañado por 8000 dólares en citas en línea. Este tipo de odio no podía ser lavado ni siquiera por el agua del mar Egeo. Loki tenía que ser aplastado. A cenizas antes de que pudiera ser relevado. El odio en mi corazón. Pero Zeus tuvo que admitir que las habilidades de transformación de Loki no eran inferiores a las suyas. Debes saber que tiene la característica legendaria de conocer el conocimiento verdadero de un vistazo y reducirlo a cero. Esta característica aumenta su capacidad de reconocimiento y le da una visión real, lo que le facilita ver a través de las falsificaciones. Pero aún así, Zeus no vio los cambios de Loki, lo que muestra cuán buenas son las habilidades de transformación de Loki y cuán realista era el Shirter en el que se convirtió. En realidad, simplemente estaba obsesionado con el sexo, y lo único en lo que podía pensar era en su perfeer, y nunca dudó si era cierto o no. Al mismo tiempo, Zeus todavía estaba un poco confundido. Los tres obviamente estaban en una alianza de sangre y habían jurado no lastimarse entre sí, entonces, ¿por qué Loki todavía podía apuñalarlo? ¿Podría ser que el poder de traición de Loki pueda eximirlo de la reacción violenta del juramento? ¿Lo utilizó otros medios para desviar la reacción, o el juramento de alianza de sangre no era realmente vinculante? Si fuera lo último, no tendría que preocuparse, podría atacar primero y matar a Loki directamente. En ese momento, la tablilla del destino lo impulsó a recibir la recompensa. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. Esta vez, al igual que antes, desperdició mucho tiempo y energía en esas Valkirias y desperdició su propia práctica, por lo que se saltó la experiencia del poder divino máximo. No obtuvo ningún tesoro ni artefacto novedoso, excepto la daga asesina de dioses que Loki usó para asesinarlo. Debido a que todavía estaba apuñalada en su cuerpo cuando murió, se consideró que era algo que llevaba consigo cuando murió. Sin embargo, esta daga asesina de dioses era inútil para él, y su gran trueno no era mejor que esta cosa, por lo que una vez más optó por condensar las características legendarias. Jusaburo erguido y erguido. Ante la tentación de Freya, la mujer más bella de los nueve reinos, la diosa del amor y la belleza, te pegaste a tu corazón y la rechazaste severamente, diciendo que no te gustaban las mujeres casadas y que no querías dejar que tu amigo extraño, Gran Abucheo, Tu carácter recto y noble conmocionó a todos los dioses e hizo que la rechazada Freya te odiara, y también hizo que Odín comprendiera que no eres realmente un mujeriego, que tu lujuria es sólo una debilidad que expusiste deliberadamente a tus enemigos. Efectos. Mejora ligeramente tu personaje y se mejora el destino Sian que representa la amistad. Hace que tu resistencia a la belleza aumente exponencialmente. Te da una voluntad de hierro, haciéndote inmune a hechizos y poderes de tipo encanto. Haz que otros crean que son rectos y lujuriosos, lo cual es sólo una muestra deliberada de debilidad. Cuando Zeus vio esta característica, no pudo soportarlo más. Pensó para sí mismo que era una característica inútil. Habría usado un gran trueno como garantía. Sí, esta característica legendaria es un verdadero desperdicio. Zeus todavía es un poco terco. Su resistencia a la belleza es básicamente cero. Ha muerto innumerables veces debido a la belleza, e incluso si el cero aumenta exponencialmente, seguirá siendo cero, por lo que este efecto no sirve de nada. La voluntad de hierro con efecto es inútil. Su propia resistencia mágica y resistencia a las reglas son extremadamente altas. La razón por la que no puede resistir esas bellezas no es porque esté encantado con sus poderosos hechizos, sino simplemente porque le gustan. En cuanto a por qué rechazó a la bella diosa Freya, definitivamente no fue porque ya no estaba erguido. Se enojó cuando vio a Freya y su cuerpo reaccionó más rápido que su cerebro, por lo que no podía considerarse erguido. La razón por la que Zeus rechazó a Freya fue simplemente porque sentía que Freya no era muy limpia, no quería ser compañero de clase de cuatro sucias enanas negras, y no tenía ningún interés en convertir este autobús en un automóvil privado. Incluso si se tratara de la diosa griega de la belleza Afrodita, Zeus podría aceptar tener relaciones sexuales con ella, después de todo, ella era mucho más limpia que Freya. No es que Zeus sea halagador y haga lo que sea necesario para ganar, simplemente está diciendo la verdad. Aunque Afrodita es como la griega Lynxianer, a excepción de su esposo Asunstos, el dios del fuego, casi todos los dioses y semidioses pueden dormir con ella, e incluso los mortales pueden besarla cuando les apetezca fanzé. Pero Afrodita estaba realmente muy limpia y permaneció virgen la mayor parte del tiempo. Debido a que las tres diosas de la misericordia y hui tienen un bálsamo mágico, cualquier mujer que aplique este bálsamo, ya sea humana o divina, puede restaurar su virginidad y belleza, e incluso el lugar donde se nutre la vida puede ser restaurado a su estado original. Después de cada conferencia de intercambio académico, Afrodita iba a Papos, Chipre, donde se bañaba en agua de mar y luego dejaba que las tres diosas de la gracia le aplicaran un bálsamo, haciéndola lucir nueva por dentro y por fuera. No importa cuántas tormentas haya experimentado mentalmente, al menos ella es físicamente pura e impecable. Tiene muchas cosas que una niña debería tener. Si la apuñalan, sangrará como un mortal. Este es un estado verdaderamente nuevo. Al ver los cambios en la expresión de Zeus, Ecate obviamente había predicho el resultado, por lo que preguntó con entusiasmo. ¿Cómo es? ¿Tienes alguna manera de resolver Ragnarok? Zeus dijo. Bueno, hubo un pequeño accidente y esa bestia Loki me engañó. Fui asesinado por él antes de Ragnarok. Cuando Ecate escuchó esto, no pudo evitar parecer perpleja. ¿Loki? ¿Ese pelirrojo con los ojos entrecerrados? Su fuerza no parece ser muy buena, ¿verdad? Zeus quedó inmediatamente atónito ante la pregunta de Ecate. Maldita sea, ¿qué podría decir? Dijo que llevaba tres meses enamorado de Loki. Ni él ni Ecate habían hablado durante tanto tiempo. Los dos durmieron juntos la primera vez que se conocieron oficialmente. Entonces solo pudo decir vagamente. No es tan bueno, pero es muy astuto e insidioso, y sabe aprovechar la situación para lastimar a los demás, y como yo estaba inmerso en otras cosas, no tenía defensa contra él. Para evitar que Ecate preguntara qué estaba pasando, Zeus inmediatamente continuó sin esperar a que ella hablara. Pero ahora está bien. Ya desconfío de él. No puede conspirar contra mí. Zeus decidió encontrar una oportunidad para matar a Loki tan pronto como llegara a Asgard. Además, no podía perder tiempo y energía con esas Valkirias. Debe tomarse el tiempo para practicar, investigar y desarrollar el sistema de rotación del trueno. Con esta determinación, se entregó una vez más al poder de la fe positiva y comenzó a observar su destino. Capítulo 136 Levantino Posición de las reservas de fe positiva 68 Consumo de 32 unidades de energía de Chongqing Estabas decidido a quemar todo, Así que fuiste a Creta a recoger a Melisa y le dijiste a Gaia que fuiste a Asgard para tu luna de miel y que ella te dio un tesoro que podía comunicarse con todo el mundo. Luego trajiste a toda tu familia a Asgard. No te importaba oler el aire dulce aquí. Para evitar conflictos con Thor y Valdur, fuiste directamente a la puerta de Asgard por medios familiares y les preguntaste a los guardias en la puerta. Para informarle. Informe a Odín. No esperaste mucho antes de ver a Odín y los dioses saliendo a saludarte. Debido a tu carisma y bonificaciones de atributos, se enamoró de ti a primera vista, y bajo las dulces palabras de Loki, comenzó una pelea contigo. Y Loki. La ceremonia de la alianza de sangre. Encuentras que el Loki aquí no es el Loki de rostro tembloroso, sino más bien el Loki de encuentro en el calabozo. Ella es una belleza pelirroja con ojos entrecerrados. Tiene una especie de belleza andrógina que es indistinguible de hombre y mujer, y es inteligente e inteligente. Con la astucia de un zorro, decidiste buscar otra forma de vengarte. Después de que ustedes tres se hicieron amigos jurados, Odín convocó a los dioses de Asgard y Vanaheim y organizó un banquete de bienvenida para ustedes durante siete días y siete noches. Después del banquete, aunque Odín sintió que no era realmente lujurioso, organicemos tres Valkirias. Para cada uno de ustedes, ¿Crees que Odín ve a las personas con precisión? Entonces dormiste con las Valkirias esa noche, pero como todavía recordabas el odio con Loki y querías tomarte un tiempo para practicar y continuar deduciendo el sistema de rotación del trueno, decidiste acelerar a través de la Legión Valkiria e invitaste directamente a todos. Las chicas solteras Wushen vinieron a asistir a la conferencia de intercambio académico. Pasaste un mes y 22 días para dejar embarazada a todas las Valkirias solteras, derrotaste a Valaya y te convertiste en un dios en la batalla. Como resultado, tu fama se extendió por todo Asgard y Odín tuvo que iniciar una movilización. Solo entonces la Legión Valkiria podrá volver a contar con todo el personal. Freya, la diosa del amor y la belleza, se enteró de esto y tomó la iniciativa de ir a la puerta. Quería probar si tu ejército es tan poderoso como los rumores. Aunque tu Niú Niú quiere comunicarse con ella, tu mis pensamientos fueron todavía me resisto mucho a ella, así que al azar encontré una excusa para despedirla. Debido a que todas las Valkirias están embarazadas, no tienes con quien hacer una fiesta. Entonces, por aburrimiento, comienzas a practicar. Para deducir el sistema de rotación del trueno, también impartes este poder a Thor, Frey y otros dioses talentosos. Esto hace que los dioses tengan una mejor impresión de ti y te acepten completamente como miembro de Asgard. Mientras tú, Thor y otros dioses trabajan duro para practicar, la diosa del invierno Skadi llega a Asgard con toda su fuerza para vengar a su padre Sharkey de los dioses. Su padre Xiatian perdió la vida para obtener la fuente de la juventud. Secuestró a la diosa joven Eden y finalmente fue asesinado por los dioses asgardianos. Los dioses de Asgard intentaron reconciliarse con ella. Aceptaron la petición de Skadi de dejarla elegir a uno de los dioses como su marido, y también la hicieron reír, pero los dioses también le pidieron a Skadi las condiciones de la oferta. Solo puedes elegir a tu marido por mirando sus pies. Originalmente, según el desarrollo del mito, Skadi quería elegir al Valra más guapo como su marido, por lo que eligió un par de pies que pensó que eran los más perfectos, pensando que esos pies perfectos deberían pertenecer a Valra, pero en cambio ella eligió al viejo Poseidón Neyo.de, se convirtió en su segunda tía y pequeña esposa, y se convirtió en la madre de Frey y Freya. Aunque este Skadi no es una chica ballena asesina, sino una cuba morada con cara de niña, todavía estás enamorado de ella. No puedes soportar ver sus perlas caer en polvo, y caer en manos de ese viejo malo. Ñor, entonces también participaste en esta reunión de selección de esposo, y luego Skadi se encaprichó de tus pies de un vistazo, porque llevaba sandalias traídas de Grecia, y tu belleza única hizo que ella te eligiera de inmediato. Skadi vio que su marido era tan guapo, e inmediatamente comenzó a sentirse secretamente feliz en su corazón, e incluso no pudo evitar reírse a carcajadas. Luego aceptó reconciliarse con los dioses de Asgard, y luego Odín le devolvió el alma a Sharkey. Elevándose hacia el cielo y convirtiéndose en una constelación, la gente siempre recordará su sinceridad como reconciliador. Entonces los dioses celebraron una gran boda para ti y te presentaron regalos preciosos. Luego entraste a la cámara nupcial con las bendiciones de los dioses. Le permitiste a Skadi experimentar la dicha del mundo esa noche. A partir de entonces, su cuerpo y mente te pertenece completamente. Aunque te gusta mucho Skadi y te has divertido mucho en el tocador con ella, para tener tiempo para practicar y hacer frente al Ragnarok que se avecina, aún así la dejaste embarazada de tu hijo lo antes posible. Con tu padre casi celestial, nivel la fecundidad, es fácil lograr esto. Hasta que un día, Valdur, el dios de la luz, fue asesinado por Oder, quien fue instigado por Loki. Los dioses hicieron todo lo posible para resucitar a Valdur, pero debido a que Loki interfirió con el lanzamiento de hechizos, Valdur no pudo ganar el combate de resurrección. Perdidos y atrapados en el inframundo, los dioses tuvieron que despedirse con lágrimas, y tú también derramaste algunas lágrimas simbólicas. Sabías que el asesino era Loki, así que después de la ceremonia de despedida, encontraste a Loki solo y lo amenazaste. Loki, no quieres que tu plan para matar a Valdur quede expuesto, ¿verdad? Loki te miró en estado de shock y te preguntó cómo te enteraste. Te burlaste y explicaste cómo Loki se volvió insatisfecho debido a los celos, cómo instigó a Oder a matar a Valdur y cómo lo resucitó en el juego. El motivo de la obstrucción y otros incidentes se indicaron claramente al final, y también reveló directamente su idea de desencadenar Ragnarok. Loki se sorprendió por tu sabiduría y profecía, pero se calmó de inmediato y se dio cuenta de que no lo expusiste directamente, sino que viniste a amenazarlo con este asunto. Debes tener tu propio plan, así que te preguntó qué querías. ¿Qué? ¿Él puede darte parte del nuevo mundo después de Ragnarok? Esto no te importa, y sabes mejor que él está pintando un pastel, y para ti todo es menos que la realidad, entonces le pides que se vuelva como Shirte, para compensar los arrepentimientos que no has completado antes. Y es aún más venganza. Su engaño hacia ti, Loki quedó inmediatamente atónito por tu petición. Incluso él, que había dado a luz a un potro de ocho patas, no podría haber imaginado que a ti, una persona que podía rechazar a Freya, en realidad te agradaba Shirte y lo hacía cambiar. Para satisfacerte, e inmediatamente dijo, Gan, hermano, tu XP es demasiado raro. Te gusta mucho Shirte, puedo ayudarte a conectar los puntos. No creerás las mentiras del dios del engaño, solo pídele que deje de decir tonterías y que las cambie por ti. Para no exponer su plan, Loki solo puede transformarse en Shirte con emociones complicadas, y luego ser derrotado por usted. Llevado a la frontera de Muspelheim, lo intentaste y descubriste que era muy realista, y luego la castigaste severamente durante tres meses. En el proceso, ella descubrió la feminidad en su corazón, e incluso se volvió extremadamente dependiente de ti, e incluso tomó la iniciativa de pedirte de ti. El amor se da, pero todavía no crees en este dios de los trucos. Un día saliste a reponer comida y agua. Cuando regresaste, encontraste que Loki se había cambiado de ropa. Parecía tener más fiebre que la ropa anterior. Estaba de espaldas a ti y no lo sabías. Lo que estaba haciendo. Pero no pensaste mucho en eso y corriste hacia ella para abrazarla. Cuando estabas a punto de castigarla como siempre, otro Loki apareció en la entrada de la cueva y te miró confundido. La mujer pelirroja que abrazaste giró lentamente la cabeza, te miró con una mirada muerta en los ojos y luego sacó su gran espada. Leuondine. Estás muerto. Capítulo 137. Los hermanos ya no son seres humanos. Gras, resultó ser el verdadero Shirter. La razón por la que Zeus vino a Muspelain fue porque fue aquí donde Loki lo engañó durante tres meses en el camino del destino anterior. Así que agarró a Loki y se fue a Muspelain, levantándose donde quiera que cayera. Devuélvele el balón a Rocky con fuerza. Inesperadamente, conoció a la verdadera Shirter, la confundió con Loki, la abrazó, abusó de ella y fue asesinado por su espada. Es una lástima que Shirter no sea un hada del mundo del lejano oriente. De lo contrario, Zeus podría usar las diferencias culturales para decir que no quiso ser frívolo con ella, luego disculparse con ella e intercambiar información de contacto, y él puede convencerla fácilmente. Ella a la cama. Es difícil no sospechar que Loki atrajo deliberadamente a Shirter hasta aquí para dejar que Zeus muriera bajo su espada. Sin mencionar que Loki también estaba confundido por la llegada de Shirter. Es extraño que ella, un dios del engaño, hiciera tal expresión en un intento de confundir a Zeus. Esto muestra que el castigo es aún menor, y la intensidad debe aumentarse para hacerla caer completamente magnéticamente y convertirse en su ballesta estelar. Ya es hora de convertir a Loki en una ballesta estelar. Loki es competente en el arte de la transformación, y puede hacer frente a cien de ellos. ¿Eh? ¿Te suena esto familiar? Parece que en cierto camino fatídico, Aquelous descubrió que Zeus dominaba el arte de la transformación y también dijo palabras tan escandalosas. Roto. Después de que H. Lous se fue, nadie quería dejarlo, ¿verdad? Por supuesto, Zeus no es una cetona masculina después de todo. Además de preocuparse por Loki, también se preocupa por su nueva esposa Skadi. Tiene mucha curiosidad por su figura y apariencia, e incluso quiere convertirse en una orca y tener relaciones sexuales. Con ella, va Skadi a Kischika orca Skadi, los dos chefs estaban extasiados. En ese momento, la tablilla del destino lo impulsó a recibir la recompensa. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. Aunque esta vez fui muy diligente en mi destino. Después de impregnar a muchas Valkirias, he estado practicando e integrando mi propio poder. También intercambié rotaciones de truenos con dioses como Torfrey. 3. Lógicamente hablando, debería haber mejorado mucho. Sin embargo, la tabla del destino no mostró ningún resultado específico, y al final fue asesinada por Schirter con un cuchillo. Fue como practicar por un tiempo, lo que hizo sospechar que eran 3 días de pesca y 2 días de secado. 4. Redes, por lo que Zeus tenía un poco de miedo de elegir la experiencia del poder divino, por miedo a elegir la soledad. Pero cuando pensó en su experiencia principal en la trayectoria del destino, acelerando a través de la legión Valkiria de Odín, y castigando a Loki durante 3 meses, si escogía condensar las características legendarias, lo más probable es que fueran las características legendarias relacionadas con la cetona masculina. Será un rasgo relacionado con la fecundidad. Después de algunas dudas, Zeus finalmente tomó una decisión y decidió condensar las características legendarias. No es que los hermanos no sean seres humanos. Para tomar represalias contra Loki por engañarte y satisfacer tu propia extraña adicción, te transformaste directamente en el dios de Gautianara y lo amenazaste con convertirse en la apariencia de Schirter. De lo contrario, le contarías sobre matar a Valder. Después de que Loki aceptó tu pedido humillado, la castigaste severamente durante 3 meses, descubriendo la mujer en ella, haciéndola incapaz de dejarte más e incluso dispuesta a morir por ti. Los hombres deberían hacer lo que los hombres deberían hacer. Efectos. Mejora ligeramente tu estado y el destino. Si aunque representa la amistad mejora. Mejora moderadamente tu encanto, haciéndote más popular entre los hombres. Haz que tengas el mejor hombre y puedas descubrir a la mujer en el corazón del objetivo. Obtienes la habilidad de cambio rápido, puede revertir el género del objetivo. El consumo depende de la fuerza y resistencia del objetivo, nota. Esta habilidad consume mucho dinero y se recomienda usarla solo en seres mortales. Maldita sea, ¿qué tipo de talento de Gouba es? El índice de cetonas masculinas ya está por encima del estándar. Zeus solo sintió que era extremadamente ignorante, pero después de calmarse, se dio cuenta de que esta habilidad era inútil. Si era un chico guapo, aún podía morderlo incluso si no cambiaba de género. La razón por la que le hizo eso a Loki fue solo para vengarse de él y acostumbrarse de antemano a la temperatura de Chirter, para que no se rindiera después de ser quemado por ella. Sin mencionar que esta habilidad consume mucho dinero, incluso la tabla del destino recomienda que solo la use en criaturas mortales. Al ver que su expresión volvió a ser maravillosa, Ecate supo que había predicho su destino. ¿Cuál es el resultado del destino? ¿Has encontrado una manera de sobrevivir al Ragnarok de forma segura? Zeus organizó sus palabras. Encontré una manera de derrotar a Loki, pero me encontré con un obstáculo como Chirter. Quiso el destino que Chirter me matara de nuevo. ¿Celter? ¿El rey de los gigantes de fuego? Ecate frunció el ceño después de escuchar esto, obviamente pensando en alguna posibilidad. Siempre sintió que Zeus podría no ser por Ragnarok, sino por otras razones. Asesinado. Pero por su confianza y amor por Zeus, no dijo su suposición, para no arruinar la relación entre los dos. Sigo prediciendo el destino. Debería poder pasar de nivel esta vez. Zeus también temía decir demasiado y dejar que Ecate viera algo, por lo que rápidamente comenzó la siguiente observación del destino. En este momento, el mundo escandinavo. Loki fue repentinamente despertado por una pesadilla, incluso con su físico divino, no pudo evitar sudar frío en el invierno. Aunque es el dios de la travesura y el engaño, y a menudo engaña a los dioses asgardianos por diversión, también usa su mente inteligente para brindar muchos beneficios a los dioses, por lo que puede ser considerado el dios de la sabiduría. Por tanto, al igual que Metis, tiene cierto grado de capacidad precognitiva y puede predecir parte del futuro a través de los sueños, y justo ahora desencadenó un sueño precognitivo por temor a su vida. Soñó con una escena muy inquietante. Fue atrapado por un invitado extranjero llamado Zeus debido a una broma, y luego se amenazó con convertirse en Schirter y luego se golpeó violentamente durante tres meses. Lo que es aún más molesto es que en realidad lo disfrutó en el sueño. Una semana después, cedió ante Zeus. Pasó de resistirse a pedirlo activamente. Incluso se enamoró del hombre. Sentía una sensación de felicidad cada vez. Ves que lo abrazó, fue simplemente es el síndrome de Estocolmo. Lo más molesto es que al final del sueño, vio al hombre siendo asesinado por el rey gigante de fuego, e inesperadamente se apresuró a vengarse, luego, como era de esperar, fue apuñalada por el rey gigante de fuego, y eso hombre el hombre hizo un par de patos mandarines desesperados. Entonces Loki se asustó y se despertó. Pensó durante mucho tiempo y no pudo entenderlo. Él era el dios de los trucos y las travesuras, no el intrigante dios de Burning Zero. ¿Cómo podría Ongel todavía disfrutar de ser violado violentamente por alguien? ¿Y enamorarte de esa persona de ahí en adelante? ¿Morir por él? Loki sentía que todavía estaba erguido. Tenía una esposa y una amante. Su esposa era Sigrin, la diosa guardiana de la casa, y su amante era la gigante Ángel Verda. Definitivamente no tenía cero cetonas masculinas. Sin mencionar el incidente del caballo de ocho patas, este incidente fue dirigido y realizado por él solo para cavar un hoyo para Odín. Cuando llegue Ragnarok, Sleipnir tomará la iniciativa de llevar a Odín a Fenrir. Con su boca, derrotó directamente a Odín. El poder de combate más fuerte en Asgard. Las generaciones posteriores sentirán que Odín tiene una reputación falsa. Se jacta en voz alta de ser el tercer dios y el rey de la casa salvaje. Al final, no puede vencer a un perro. El mejor silbador del mundo es Thor, el dios del trueno. Él es verdaderamente el número uno en los nueve reinos. En el pasado, Loki se sentía secretamente feliz cuando pensaba en una obra maestra suya, pero ahora no podía sentirse feliz en absoluto. Su mente estaba llena con la imagen de ese hombre. Loki caminaba de un lado a otro en su palacio, y finalmente decidió encontrarse con él para ver qué tipo de persona era que podría enamorarla en su sueño. Capítulo 138 Cronos Me he convertido en un dios. Reserva de energía positiva de fe positiva. 36. Consumo de 34 unidades de energía de Chongqing. Arrastras a tu familia a Asgard y vas directamente a la puerta de Asgard. Pídeles a los guardias de la puerta que informen a Odín de tu llegada, y luego esperas expectante la hospitalidad que seguirá. Pero por alguna razón, Loki, que se suponía debía persuadir a Odín, no apareció. Porque sin su consejo y persuasión, Odín no podía decidir si debía quedarse o irse. Al final, su egoísmo se hizo cargo. Él era miedo de que crezcas. Levántate y toma su posición, y decide no mantenerte en Asgard. Odín le pidió al dios del trueno Thor que saliera a transmitir su voluntad, permitiéndote descansar en Asgard por una noche y dándote algo de urgen como gastos de viaje, pero tendrás que ir a otros mundos al día siguiente. Aunque no entiendes por qué Odín cambió su decisión, según tu rica experiencia, sientes que debe ser Loki quien está causando problemas. Esto te enoja aún más con Loki, y solo quieres atraparlo y destruirlo. En ese momento, viste un pájaro de piedra en un árbol junto a ti. El pájaro de piedra te estaba mirando fijamente. Cuando lo notaste, apartaste la vista un poco culpable. E inmediatamente te diste cuenta de que era Loki. Cambiando. Así que te transformaste en un búho de las nieves y volaste hacia Loki. Cuando Loki vio que se había descubierto el hechizo de transformación, rápidamente se transformó en un jerifalte y voló hacia el cielo. Después de que lo viste, agitaste tus plumas y te convertiste en un calao con casco. Voló hacia el cielo después de Loki. Cuando Loki te vio persiguiéndolo, tuvo miedo de que lo dispararas como en su sueño. Saltó al arroyo de la montaña, se convirtió en un pez y se metió en el agua. E inmediatamente te convertiste en un águila pescadora y volaste sobre el agua. Para flotar, buscando a Ludoji. Rastros deji. Loki estaba nadando en el agua, cuando de repente vio un águila pescadora volando sobre el agua. Vio que el águila pescadora parecía un cormorán, pero tenía pelo blanco en la cabeza. Parecía una cigüeña vieja pero sus patas no eran rojas. Él supuse que era. Cambiaste, así que te chapoteaste y nadaste hacia el hielo. Estás flotando en el agua, y de repente ves un pez haciendo un montón de salpicaduras. El pez parece una cola de carpa pero no roja, y parece un pez mandarín pero sin escamas. E inmediatamente adivinaste que fue Loki quien se transformó. Él, e inmediatamente descendiste como un avión de combate para atrapar ese pez, y cavaste un gran agujero en el hielo. Cuando Loki vio que habías visto su cambio, e inmediatamente se convirtió en un apitón y se dirigió hacia la orilla. Cuando viste a Loki transformarse en un apitón, e inmediatamente te convertiste en un pájaro del trueno, batiendo el viento y los truenos con sus alas, esperando para que él bajara a tierra. Al ver esto, Loki inmediatamente se convirtió en un gran cuervo y se fue volando. Has visto la maravilla de su transformación, pero ya no tienes intención de jugar con él, así que directamente vuelves a tu forma original y le lanzas un gran rayo, porque a continuación tienes que castigarla, así que deliberadamente usé el 70% de mi fuerza y solo lo electrocuté hasta que estuvo crujiente por fuera y tierno por dentro. Pero Loki se dio cuenta de que sería despedido por ti si continuaba así, así que rápidamente se transformó en la reina Frigga, rasgó la ropa de su cuerpo en pedazos y gritó a todo pulmón. Indecente, ayuda. De repente sentí esto. La forma de Loki también es buena, y realmente expresa el encanto de la reina, así que caminas hacia él con un ritmo lleno de presión. En ese momento, Thor, dios del trueno, vio que su madre estaba a punto de ser atrapada por ti y rápidamente agitó a Mjolnir para que te atacara, pero vio un trueno en tu mano y agarró la cabeza del martillo. Pensando en las veces anteriores cuando Odín te trató mal, Bo, entonces tuvo que aplastar su Mjolnir con sus propias manos y tratar de explicarle que era Loki y no su madre. En ese momento, Odín salió del palacio de las hadas con una cara oscura, arrojó la pistola de meteoritos Bungnir y la colocó entre Loki y tú. Luego regañó a Loki y le pidió que volviera rápidamente a su estado original. No lo hagas. Si te avergüenzas aquí, todavía es Frigga quien está avergonzada. Aunque Odín no sabe lo que pasó o por qué empezaste a pelear, si hay un problema, regaña a Loki primero. El 90% de las cosas malas en el mundo las hace Loki. Luego Odín se declaró solemnemente el señor de los nueve. Reinos. Se disculpa contigo, un invitado extranjero, y expresa su disposición a permitirte elegir un trueno. Desoró de su tesoro como compensación. Loki se siente tan malditamente injusto. No hizo nada esta vez, pero fue perseguido de arriba a abajo por ti y enojado. Sin embargo, en este momento, tenía miedo de ser atrapado y despedido por ti, así que no lo hizo. Atrévete a soltar un solo pedo. La forma original, y luego corrió abatido detrás de Odín. Sentiste mucha lástima cuando viste a Loki escapar, pero como Odín salió para hacer las paces, no tuviste más remedio que detenerte. Luego le pediste a Odín las tres Valkirias. Es ruda Apokali. Sí, y Luchaniat, por Telín de Kaslana. Aunque estas tres son las tres más bellas entre las Valkirias, todavía son solo consumibles para Dynxi, mucho menos importantes que su gran yate, por lo que inmediatamente aceptó tu pedido y te lo dio generosamente. 30. Ekate estaba muy enojada cuando te vio, pero no quería causar problemas, por lo que solo pudo arrastrarte fuera de los Nueve Reinos enojada. Loki te vio irte y suspiró aliviado, pero siempre se sintió un poco inexplicable sensación de pérdida. Llegaste al mundo de Senile y descubriste que este mundo estaba en medio de la batalla divina entre Aten y Ra. Querías humedecerlo pero descubriste que el mundo entero estaba bloqueado por el poder de los dos dioses, y se había vuelto una prisión que solo permitía la entrada y no la salida. Solo me pueden obligar a vivir aquí. Afortunadamente, Ekate, con su rica experiencia en el exilio, inmediatamente te llevó a buscar un lugar para esconderte, lejos del centro de la guerra divina entre Aten y Ra, y dispuso siete posiciones mágicas en siete países para facilitar tus encuentros con el peligro. Hora de escapar. Kronos también se estaba volviendo más fuerte e incluso dominaba el sistema de rotación de truenos que creaste. Aunque el talento de Kronos es mucho menor que el tuyo, su experiencia es más profunda que la tuya y es más diligente que tú. Cuando practicas, él practica, y cuando duermes, él también practica. Ejercicio y práctica, él entrenó y practicado día y noche, dejando a tu madre viuda durante décadas. Incluso usó el poder del dios del tiempo para construirse una casa del tiempo. Un día afuera equivale a un año adentro. Practicó en ella durante doce mil novecientos sesenta años, y cuando salió, había dominado eso. Con el poder de novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve caballos. La primera vez que Kronos te vio, completó la última pieza de poder, alcanzando el estado máximo de un millón de caballos, y luego activó este poder máximo que trajo destrucción y te cortó. Laos de Liaouxian. Estás muerto. Capítulo ciento treinta y nueve. Todavía estás veinte mil años antes. Soy super, realmente puedo cultivar hasta novecientos noventa mil caballos. Originalmente, Zeus había perdido la esperanza en sí mismo, pensando que esta última observación sería en vano, y solo quería explorar un camino a seguir por sí mismo. Después de todo, él es muy consciente de sí mismo y sabe que es una persona puramente lujuriosa que arriesgaría su vida solo para salir adelante. Si conoce a la mujer que le gusta en la simulación, definitivamente abandonará su entrenamiento e irá a buscarla. A través de... Pero nunca esperó que esta vez en la trayectoria de su destino sería capaz de controlarse. Después de practicar a puerta cerrada durante treinta años, en lugar de salir a jugar con flores y atraer abejas y mariposas, desarrolló el tunder. Rotación hasta el nivel final de novecientos noventa mil caballos. Zeus no pudo evitar romper a llorar, su poder positivo de fe estaba en su punto más bajo y finalmente encontró un final tan bueno por última vez. No hay salida de las montañas y los ríos ni de la salida, y hay otro pueblo con flores oscuras y flores brillantes. Entonces la tabla del destino lo impulsó a recibir la recompensa. 1. Experiencia máxima del poder divino. 2. Cosas que llevar contigo cuando mueras. 3. Reúne características legendarias. Sin pensarlo, Zeus eligió directamente la experiencia máxima del poder divino, y luego aparecieron en su mente imágenes de la lucha contra varios oponentes, así como el reino, la percepción y la experiencia de desarrollo de la rotación de novecientos noventa mil rayos, como si hubiera participado personalmente en la batalla. Practicado y estudiado. El más importante de ellos son los treinta años de duro entrenamiento, lo que para Zeus es un verdadero trabajo duro. Además de tener relaciones sexuales todos los días, tiene que dedicar al menos dos horas a practicar y no tiene tiempo para salir. Es una pérdida de tiempo. ¿No es esta la mayor penitencia para Zeus? No solo estás cultivando el poder del trueno, sino que también estás cultivando tu propia mente y voluntad. Fueron estos treinta años de duro entrenamiento los que le dieron a Zeus el poder de novecientos noventa mil rayos. En el momento en que absorbió esta idea, su poder de trueno comenzó a moverse como un dragón, evolucionando y estimulando según su voluntad, alcanzando el nivel de novecientos setenta mil caballos casi instantáneamente. Cuando alcanzó este estado, su sistema sensorial también mejoró y el mundo de repente se volvió diferente ante sus ojos. Podía ver los átomos, electrones y quarts que lo componen todo, y podía controlar estas partículas a voluntad con su propia voluntad. Cambia según sus propias ideas. En este momento, él realmente se convirtió en el creador, capaz de crear nueva vida de la nada. Mientras tuviera esta idea, podría crear todos los seres vivos. Aunque no podía crear directamente vida divina como Gaia, era equivalente a sosteniendo la madre tierra en su mano, de la autoridad de la creación. Y su número de caballos sigue aumentando, casi uno por minuto, y esta tasa de crecimiento no disminuirá a medida que aumente su nivel, sino que será cada vez más rápida a medida que aumente su nivel, hasta alcanzar su máximo de 990.000 caballos. ¡Ah! ¡Qué baldosa arrojadiza tan poderosa! Zeus sintió su propio poder y tomó una decisión instantánea. Ya no está mojado. No importa lo bueno que sea Asgard, no es tu hogar. Quiere quedarse y construir el Olimpo. Hay un dicho que bien dice, correr no es para irse, sino para volver mejor. Esta frase es muy apropiada cuando se trata de Zeus, La razón por la que quiere hidratarse no es porque le guste Asgard, sino para ganar tiempo para desarrollarse, y luego regresar a Kronos y convertirse en la tercera generación del Olimpo, Dios Rey. Ahora que tiene suficiente poder directamente, ¿a qué más le teme a Kronos? ¿Qué clase de Asgard hay? Mata directamente al Olimpo y gana la posición de pájaro. Ser un Dios Rey por tu cuenta no es tan cómodo como correr. ¿Cuántas Valkirias aún le faltan a Odín? Todo el Olimpo le pertenece. Haz lo que quieras. Gran haz lo especial. Si Zeus no hubiera creado un sistema de rotación de truenos, sino un sistema de cultivo y artes marciales, incluso si obtuviera la máxima experiencia en el poder divino, todavía tendría que trabajar en otros mundos durante décadas. Afortunadamente, lo que creó es el sistema de rotación del trueno. Este sistema no tiene restricciones engorrosas como acumular energía verdadera, vencer mana y comprender los grandes caminos. Mientras la idea sea clara, el reino quedará despejado. Una vez que el reino sí se borra, pronto se logrará y puede subir sin ninguna inestabilidad fundamental. Este sistema es casi un certificado permanente disfrazado. Mientras sigas siendo tú mismo y tengas experiencia y conocimientos relevantes, incluso si tu número de caballos disminuye debido al uso de tu poder máximo, podrás recuperarte rápidamente después de que se acabe la carga de recuperación de lesiones. Levantado a este estado, por lo tanto, Zeus puede alcanzar el reino de los 990.000 caballos en 10 días como máximo, lo que llena su corazón de la alegría de una buena cosecha y siente que la posición de Dios Rey ya está a la vista. Al ver el rostro de Zeus radiante de alegría, Ecate preguntó, ¿Has encontrado una manera de lidiar con Ragnarok? Zeus sonrió y negó con la cabeza. No lo encontré, pero no tenemos que irnos. ¿Eh? Ecate estaba un poco confundida. Porque sugirió hidratarse juntas antes, pero ahora de repente cambió de opinión y dijo que no hidrataran. Tengo el poder de derrotar a Cronos. Las palabras de Zeus estaban llenas de confianza, y luego liberó el poder del trueno. El campo de trueno formado alrededor del cuerpo, cuando se libera por sí solo puede eliminar muchas barreras mágicas en la habitación. Ecate solo sintió una presión abrumadora y aterradora sobre ella. Aunque la cantidad total estaba lejos de alcanzar el nivel de un rey dios, la letalidad y el poder destructivo que ese poder podría causar, incluso si fue golpeada por uno en su apogeo, también tiene que estar gravemente herido. Este parece ser un sistema de energía diseñado exclusivamente para luchar. Zeus temía que ella se sintiera incómoda, por lo que rápidamente contuvo sus fuerzas y le dijo con gran confianza, nuestra boda se llevará a cabo como de costumbre. Si tipos como Cronos se atreven a venir, los haré pedazos a todos. Aunque Zeus aún no ha alcanzado los 990.000 caballos, puede llegar a los 990.000 caballos inmediatamente si así lo desea, sin embargo, supondrá una gran carga para el cuerpo y le llevará 10 días y medio entrenar después, lo que no vale la pena. Ganancia. Entonces, incluso si Cronos es el dios del tiempo, puede echar un vistazo a la respuesta estándar prediciendo el futuro, aprender el método de práctica de rotación del trueno futuro y usar su poder para construir una casa espiritual del tiempo, donde un día dentro equivale a un año. Afuera. Pero no puede obtener conocimientos y experiencia directamente. Todavía necesita practicar duro paso a paso, subiendo uno por uno como un campo magnético apretando tornillos. Y la velocidad de esta mejora, naturalmente, se puede imaginar. ¿Quiere superar a Zeus? Todavía es 20.000 años demasiado pronto. Eso sería genial, y no quiero seguir huyendo. Ecate se sintió aliviada después de escuchar esto, y también estaba feliz por el progreso de Zeus. Se alegró cuando de repente Zeus la recogió, lo que la hizo incapaz de reaccionar por un momento. ¿Qué vas a hacer? Por supuesto que decidiremos el futuro heredero con nuestra futura reina del Olimpo. Zeus la besó intensamente en la cara y luego la llevó hacia la cama. Ecate de repente se sonrojó de vergüenza y se golpeó ligeramente el pecho. Eso es lo que piensas a plena luz del día. ¿Por qué no vas y levantas las cortinas? No dejes que lo vean. Si una persona fuerte común ha obtenido un poder tan poderoso, debe encontrar una persona fuerte del mismo nivel, tener una batalla vigorosa, familiarizarse con su propio poder y ascender a una cima más alta. Pero para Zeus, una mujer hermosa es más importante que cualquier otra cosa. Después de recibir un regalo tan poderoso, primero debe tener un bebé para celebrarlo. Comparte tu alegría con tu familia. Este es el margen de los verdaderamente fuertes. Nunca abandonaré a mi esposa, ni abandonaré a mi hijo, ni abandonaré mi amor. Capítulo 140 Cronos, eres impotente. En ese momento, el mundo del cercano oriente. Sabacios descendió del trono y llegó a la cima de la montaña sagrada de Tidemo, desde donde dominaba el mundo que gobernaba. Es el hijo de las montañas de Tidemo, el padre celestial de Anatolia, el salvador de Frigía, el dios de los caballeros de Tracia, el hombre que derrotó a Ecate y fue coronado dios rey del cercano oriente. Justo ahora, Sabacios sintió la aparición del niño del destino, pero este niño del destino no estaba en el mundo del cercano oriente, sino en el mundo adyacente del mar Egeo. Hablando de este hijo del destino, tenemos que empezar con la guerra divina hace tres mil años. En aquel tiempo, Sabacios nació de las montañas partidas y fue elevado al cielo por dos divinas ovejas con alas en el lomo, convirtiéndose en el rey salvador y caballero respetado conjuntamente por los tracios y los frigios. Su nacimiento anunció el fin de la antigua era, lo que significaba que el mundo del cercano oriente estaba a punto de entrar en una nueva era, que simbolizaba la transición de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal. Ni siquiera Ecate, que gobernaba el mundo en ese momento, pudo detenerlo. El inevitable cambio de época. Sabacios, tal como lo simbolizaba, derrotó a Ecate, la grandiosa madre que gobernaba el mundo del cercano oriente, y se convirtió en el dios rey respetado por todo el mundo del cercano oriente, estableciendo el dominio del padre celestial sobre el mundo entero. Cuando Ecate fue derrotada por él, ella enojada hizo un juramento de destino, diciendo que él la había derrotado ahora y le había quitado su gloria y estatus, pero que en el futuro sus hijos regresarían al cercano oriente y lo derrotarían como hoy. Respaldar su propia posición. Sabacios, que en ese momento era joven y vigoroso, solo pensó que era el grito de un perro derrotado, por lo que no le importó su juramento, no le prestó atención a Ecate cuando ella huyó, y ni siquiera le prestó atención. Envía a alguien a cazarla. Dijo que la dejó ir intencionalmente. Pero a medida que el poder de Sabacios y el poder divino crecieron, su comprensión del destino y el destino se hizo cada vez más profunda, su valentía al principio se volvió temerosa, y comenzó a prestar atención al destino y la profecía. Y en el momento en que sintió la aparición del niño del destino, vio su futuro a través de una visión futura. Ecate se casó con el nuevo dios rey del mundo griego, y su hijo nacerá en la próxima era. Mantuvo la voluntad de su madre, acompañado por el trueno de su padre, dirigió su caballería, partió del mundo griego y conquistó el cercano oriente. Yelán. Nilo, Canaán y otros mundos, y abre las barreras de estos mundos, haciendo que estos mundos se conecten para convertirse en un mundo más grande. En ese momento, bajo la conquista del hijo de Ecate, Sabacios dejará de existir y se convertirá en una encarnación de ese dios rey, y será completamente eliminado de la teogonía. Kibler también será incluido en la teogonía. Se degradó y se convirtió en la diosa de Asia Menor y la amante del dios rey. Este era un futuro que Sabacios no quería ver en absoluto, por lo que inmediatamente fue al monte Tidemo para buscar a Sibeles y discutir el asunto. Sabacios nació de las grietas de las montañas, y Sibeles fue originalmente la madre de las montañas, la diosa de Anatolia, por lo que Sabacios puede ser contado como su hijo o nieto, y ella también mostró una gran fuerza en esa batalla entre dioses. Era para Sabacios lo que Gealo era para Zeus. Por lo tanto, después de que Sabacios se convirtiera en dios rey, Sibeles también pasó de ser madre de las montañas, a ser madre de dios reyes y obtuvo muchos poderes como la naturaleza, las cosechas, la música, el carnaval, el vino, la alegría, los leones, etc. y se convirtió en el nuevo líder del mundo del cercano oriente. La gran diosa madre, que comparte la gloria y la autoridad del mundo con él, es también un poderoso dios rey. Cuando Sabacios llegó al templo en el monte Tidemus, Kiborg estaba tocando con sus sacerdotes eunucos, la música salvaje llena de estilo punk era tan dura como el ruido para sus oídos, y no pudo evitar pensar, el poder de la atmósfera. Suprime los sonidos aquí. Si fuera en el pasado, Sabacios nunca perturbaría el disfrute de Kubler, porque ella tiene una afición fanática por este tipo de música salvaje, e incluso si el rey dios se atreve a molestarla, ella la regañará. Pero en ese momento, ya no le importaba esto y se acercó directamente a ella. Madre, el hijo del destino ha aparecido, y el juramento de Ecate está a punto de cumplirse. Kubler quería enojarse, pero después de escuchar lo que dijo Sabacios, ignoró estos asuntos triviales, e inmediatamente hizo un gesto a los sacerdotes eunucos, para que se fueran y luego se apresuró a preguntar, ¿qué viste en tu visión futura? Sabacios extendió su mano y le mostró a Sibeles el futuro que vio con el poder del cielo. Después de que Kubler vio el futuro, no pudo evitar ponerse furioso. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a insultarme así? Kubler es una diosa dominante y solipsista. Si el hombre que le gusta no está de acuerdo con ella, preferiría castrarlo y convertirse en eunuco antes que verlo casarse con otra mujer. Una diosa así con una personalidad dominante y énfasis en el poder, Kubler, naturalmente, no podría aceptar el destino de ser degradada por la teogonía y convertirse en la amante de otro rey dios, sin mencionar que Sabacios todavía era su hijo, por lo que no podía. Siéntate y mira. Fue devorado por el rey dios. Sabacios dijo. El destino no es estático. Muchos dioses han resistido con éxito el destino, siempre que adoptemos los métodos adecuados. Después de escuchar esto, Kubler dijo inmediatamente. La situación es urgente ahora, matemos a Écate. Si quieres cambiar el destino de ser asesinado por el hijo de Écate, la forma más directa es ir directamente al mundo griego y matar a Écate y al niño en su vientre, para que su juramento de destino naturalmente deje de ser válido. Sabacios cuestionó. Pero somos dioses extranjeros. Estaremos muy debilitados en el mundo griego. Solo podemos usar un punto entre cien, y es posible que no podamos matar a Écate. El mundo tiene el largo río del tiempo y el espacio y el mecanismo protector de la teogonía. Cualquier anomalía que entre en este tiempo y espacio, será continuamente arrastrada por el largo río del tiempo. Cuanto más cambios traiga, más fuerte será el impacto. Ser, a menos que se integre activamente en la teogonía, teogonía, o su inclusión aleatoria también sea una parte determinada. Incluso si el tiempo se ha ido, todavía existe la teogonía en lo alto del mundo. Cualquier anomalía que quiera invadir este tiempo y espacio, debe primero pasar la prueba de la teogonía. Si no puede pasar la prueba, no podrá usar poder divino. Si pasa la prueba, no podrá usar poder divino. También estará marcado por la teogonía, limitando su producción máxima de poder divino, para nunca exceder la del rey dios actual. Kubler dijo. Puedo ir a Kronos y pedirle que nos ayude a revisar la teogonía. Sabasius estaba un poco confundido. ¿Nos ayudará? ¿Ayudará a los dioses extranjeros a lidiar con los dioses de su propio mundo? Kubler dijo. Ningún rey dios en ningún mundo se sentará y observará a otros tomar el poder, a menos que sea su heredero designado. Conozco muy bien a Kronos. Es un dios despiadado, cauteloso e insidioso que está ávido de poder. Cualquier crisis debe ser cortada de raíz. Entonces, cuando se enteró de que aparecería un nuevo rey dios, no sólo nos ayudaría a revisar la teogonía, sino que incluso se escondería en la oscuridad para ayudarnos a terminarla. Capítulo 141. Este niño es tan aterrador que no debemos quedarnos con él. Monte Olimpo, el trono del tiempo. Kronos sostenía un grueso y antiguo libro de Latón, explorando cuidadosamente su propia genealogía y verificando el estado de sus siete hijos. Este libro es la encarnación de la teogonía, que registra a todas las personas de la familia, información sobre los dioses. Desde hace dos días, Kronos ha estado inquieto y no ha podido calmarse para practicar y hacer ejercicio, y su comprensión de los nuevos poderes también se ha estancado. Originalmente pensó que era una vieja herida causada por su pelea con Fanes, pero usó su poder divino para examinar su cuerpo, alma y poder y descubrió que no había ningún daño. Encontró manzanas coloridas y agua de vida en el inventario y los bebió, pero no pudo curar esta anormalidad y la condición desaparece. Al final, descubrió que el destino le estaba lanzando un ultimátum, anunciándole que estaba a punto de afrontar el destino de ser derrocado por sus hijos. La era de dos días en la que él y Fanes dominaron el mundo también terminaría, y él el mundo entraría en una nueva era en la que los dioses guiarían a los mortales. Esto sorprendió muchísimo a Kronos. Claramente se había acobido a todos los niños, entonces, ¿cómo podría ser derrocado por sus propios hijos? Y además de Quirón, el hijo ilegítimo, no tiene otros hijos viviendo en el extranjero. Desde que supo que sería derrocado por sus hijos, Kronos cortó su lujuria y vivió una vida ascética como el inmortal de Tianzu. No ha tocado a su esposa Rea durante más de diez años. Incluso su amante favorita, Filula, todos cortaron. Fuera de contacto. Casi tenía esa cosa o no, si no necesitara esta cosa para controlar el poder del Padre Celestial, la habría regalado directamente, para no soltar accidentalmente un poco de espuma y caer al mar, a la tierra. Y dar a luz a niños en las montañas. Conviértete en el niño del destino para derrocarlo. Así que rápidamente materializó la genealogía divina, verificó el estado de sus siete hijos, y descubrió que los seis hijos de Rea estaban todos en su vientre, y sólo Quirón, el hijo de Filula, la diosa de la Escritura, estaba activo. Demeter, bajo sello, Estia, bajo sello, Era, bajo sello, Hades, bajo sello, Poseidón, bajo sello, Zeus, bajo sello, Quirón, se puede ver la ubicación. Quirón era su hijo ilegítimo antes de convertirse en rey de los dioses. En ese momento, estaba casado con su amante Filula en el monte Pelión. Rea de repente vino a ver a la guardia. Cronos se convirtió en un semental y escapó desesperado. Debido a la voluntad de Rea después de su discernimiento, Filula dio a luz a un hijo centauro y medio caballo, Quirón, pero debido a que el proceso le resultaba repugnante, abandonó al hijo después del nacimiento. Debido a que Cronos tenía la forma de un semental en ese momento, Quirón no heredó el poder del rey dios. Sólo heredó el poder divino de Filula y sólo podía ser considerado como un semidios. Después apareció Cronos. La mentalidad de deuda también le dio a Quirón la inmortalidad, y ni siquiera el veneno de Hidra pudo matarlo. Después de que Cronos se convirtiera en dios rey, se enteró de la profecía de que sería derrocado, y en secreto prestó atención a Quirón e incluso quiso deshacerse de él, sin embargo, Quirón no mostró mucho potencial y no dominó ninguno de ellos. El poder y el poder divino no se destacan entre los muchos dioses. Aunque Quirón tiene la máxima sabiduría y domina el conocimiento de arcos, flechas, espadas, pistolas, peleas a puñetazos, lucha de zumo, astronomía, geografía, poesía, filosofía, etc., y las criaturas de la tierra lo llaman el gran sabio del centauro, en honor a en fin, él es sólo un pequeño dios en el mundo y no puede hacer nada. Enfréntate a la majestad del dios rey. Más importante aún, como dios del tiempo, Cronos puede ver el futuro de Quirón de un vistazo. Su logro final es sólo el dios de Sagitario, y no puede ver el futuro de los seis hijos que tuvo con Rea en absoluto, lo que demuestra que su futuro es al menos el de los grandes dioses. Entonces Cronos se tragó a esos seis niños en lugar de a Quirón, el hijo ilegítimo, porque eran una amenaza real para su trono. Pero ahora, el destino en la oscuridad se lo está anunciando, por lo que ya no le importa lo que está y lo que no. Quiere cortar de raíz cualquier crisis, sin importar cuál sea el futuro de Quirón. Cronos comprobó la ubicación de Quirón a través de la genealogía divina y descubrió que vivía recluido en el monte Piliwen. E inmediatamente arrojó la guadaña divina, abrió la brecha en el tiempo y el espacio y caminó hacia ella, llegando a la dimensión del tiempo que se cruza con realidad. En este mundo dimensional, Cronos puede ver claramente todo en el mundo exterior, y si la persona que observa no tiene poderes relacionados con el tiempo, nunca podrá detectar su mirada furtiva, porque sus ojos no miran directamente a la realidad. Sino más bien observando la proyección de la realidad en esta dimensión. Pasó por el punto de deformación en la dimensión del tiempo y cruzó del monte Olimpo al monte Piliwen en un solo paso, encontró a Quirón muy fácilmente y descubrió que estaba practicando artes marciales Pancrasin en la cima de la montaña. Crono siempre fue cauteloso. Aunque podía matar a Quirón a voluntad, no lo hizo apresuradamente, sino que observó en silencio su comportamiento y planeó matar a Quirón cuando estuviera más relajado. Toma acción. Con esta observación, descubrió una diferencia. Aunque Chirón parecía estar practicando las artes marciales de Pancrasin, y su postura de lucha con puños y patadas era la de Pancrasin, el núcleo era completamente diferente. Las artes marciales Pancrasianas son un arte marcial criado por Jápito entre los doce titanes y luego enseñado a los mortales. También es el primer arte marcial del mundo. Es una habilidad que utiliza la vitalidad y la fuerza muscular de todo el cuerpo para luchar, incluyendo aprendió boxeo, lucha libre, lucha y otras habilidades. La letalidad de los puños y patadas de Quirón no proviene de la fuerza muscular de todo el cuerpo, sino del poder del trueno en el cuerpo, ese poder gira en una trayectoria maravillosa, lo que le recordó a Kronos lo nuevo y extraordinario que había sentido antes. Fuerza. Hace apenas un mes, como padre celestial que gobierna el mundo, monitoreó las características del mundo a través de la teogonía y sintió que en el reino inferior nacía un sistema de poder llamado rotación del trueno, que parecía ser criado por el dios. Del vórtice plateado hachero criado por Oz, el primer usuario detectado por Teogonía fue aquel Oro, por lo que se consideró que Kronos fue criado por aquel Oro. Pero no había nada particularmente sobresaliente en la rotación del trueno en ese momento, al igual que esos poderes extraordinarios que se difundieron entre las razas mortales. También había hombres sabios entre las razas mortales en el reino inferior, y también estudiarían varios poderes extraordinarios. Como hechizos fuerza, fuerza elemental, fuerza espiritual. Pero estos no son ni clima ni sistema, son esencialmente aplicaciones super degradadas del poder divino, que Kronos no puede detectar, por lo que solo considera este nuevo sistema de rotación del trueno como un sistema de energía que puede controlar el elemento trueno. Aunque este sistema de poder parecía un poco novedoso, Kronos no se lo tomó en serio y continuó invirtiendo su energía en poder y poder divino. Después de todo, el poder del trueno puede ser transformado por el poder divino, que obviamente es una aplicación degradada de poder y poder divino. Pero ahora que Kronos vio el poder de Quirón para hacer girar el trueno, se dio cuenta de que las muchas maravillas de este poder no eran tan simples como la aplicación degradada del poder divino, sino un sistema completamente nuevo con un potencial ilimitado. Kronos pensó para sí mismo. Entonces, ¿es gracias a este poder que Quirón pudo adaptarse a su destino y derrotarme para convertirse en el nuevo rey dios? Este niño es tan aterrador que no debemos retenerlo. Capítulo 142 Siempre pidiéndote cosas, pero nunca agradeciendo. Este niño no puede quedarse. El duro de corazón Kronos tomó la decisión instantánea y sin ninguna presión psicológica de matar a su hijo. Sin embargo, también hay algo importante sobre cuando usar la espada, es importante matar de un solo golpe y herir gravemente con el último. Al enemigo no le deben quedar fuerzas, por lo que Kronos se concentró y esperó a que Quirón se relajara. Este Quirón es digno de ser un gran sabio que domina todo tipo de artes marciales. Tiene una sabiduría en artes marciales que no es inferior a Oceanus. Aunque solo ha practicado su atronadora rotación durante medio mes, todavía depende de sí mismo. Realización sin guía. También puede comprender la mayoría de sus sutilezas y convertir todo el poder divino acumulado en su cuerpo durante cientos de años en el poder del trueno, alcanzando el estado de convertir 200.000 rayos. Y confiando en sus habilidades sobrehumanas en artes marciales, tiene un reino completo correspondiente a Pisu. A medida que domina el sistema, el flujo del poder del trueno también crece y puede explotar con un poder más fuerte durante la batalla. Escondido en cronos, cuanto más miraba, más asustado se volvía. Quirón acababa de entender el sistema de rotación del trueno, y su poder de combate era comparable al de algunos dioses importantes. Si lo dejaba solo, no sería capaz de ascender al cielo en unas pocas décadas, por lo que a Quirón absolutamente no se le permite quedarse. Finalmente encontró una abertura. Cuando Quirón se relajaba y descansaba, abrió directamente el canal de la dimensión del tiempo, luego detuvo el flujo del tiempo en el monte Pilihuen y luego giró la guadaña hacia la espalda de Quirón. En ese momento, todo el cuerpo de Quirón estaba relajado y no pudo resistir el mundo helado. Frente a la guadaña asesina de dioses de Wuxian, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y la guadaña de Cronos lo partió por la mitad. Pero debido a la inmortalidad que le concedió Cronos, Quirón, que estaba partido por la mitad, aún no estaba muerto. La carne y la sangre en la sección transversal todavía latían vivas, y ni una gota de sangre brotó de la cruz lisa. Sección. La razón por la que Cronos no recuperó su inmortalidad no fue, por supuesto, porque no fuera amable y quisiera salvar la vida del hijo ilegítimo, sino porque quería tragárselo entero y usar su poder del trueno y su asombrosa sabiduría para su propio uso. Entonces Cronos abrió la boca directamente y chupó las dos mitades de Quirón, quien cayó en su boca como gelatina y luego se lo tragó entero sin masticar. Al segundo siguiente, él utilizó la sabiduría de las artes marciales de Quirón, lo que le permitió dominar el poder llamado rotación del trueno. Este parecía ser un poder diseñado específicamente para matar y destruir. Aunque tiene muchos usos maravillosos en niveles avanzados, pero el verdadero propósito es matar y destruir. Pero a pesar de que Cronos se tragó a Quirón y tenía el poder de 200.000 rayos, la sensación de inquietud no desapareció, sino que se volvió más grave a medida que pasaba el tiempo, como si fuera a ser derrocado en cualquier momento. ¿No es Quirón? ¿Todavía tengo un hijo vivo? Cronos estaba muy ansioso. Sospechaba que lo había dejado atrás cuando no estaba prestando atención. Cayó al suelo y se convirtió en un dios en el mar y las montañas. Esto ese tipo de cosas no es posible para los mortales. Es imposible decirlo, pero es muy común para los dioses. La nueva novedad de Urano cayó al mar, y la espuma que salpicaba provocó olas, y nació la diosa de la belleza Afrodita. La llamada espuma es la esencia de la vida de Urano, por lo que Afrodita es considerada la diosa del cielo y el mar. Ella es una mujer, no la persona arrogante de la segunda historia de Seris.com. Hefesto una vez roció pegamento sobre Atenea, y luego todo estaba por todos lados. Luego Atenea lo limpió con una lana. Después de limpiarla, arrojó la lana al mundo mortal. Cuando la lana cayó al suelo, se convirtió en Erictonius. Cuanto más pensaba Cronos en ello, más probable parecía que fuera posible. Después de todo, él no era el único que tenía la autoridad para modificar la Teogonía, también estaban las generaciones anteriores del padre celestial Urano, la madre Tierra. Gaia y la reina Rea, todas tenían este motivo. Especialmente el viejo Eunuco Urano, porque la tenía nueva, ella lo odiaba profundamente y quería derribarlo durante mucho tiempo, me temo que había planeado este asunto hace mucho tiempo. Justo cuando Cronos sospechaba y miraba a todos los que sospechaban, un asistente divino se acercó a su trono. Su Majestad el Rey Divino, el Padre Celestial del Mundo del Cercano Oriente, ha enviado una carta con la esperanza de reunirse con usted y hablar con usted. Bajalocronos quiso negarse de inmediato, pensando que estaba a punto de renunciar, ¿de qué sirve la diplomacia? ¿Todavía pueden enviar tropas de intervención? Espera, ¿realmente podemos enviar tropas de intervención? Siempre que modifiques la Teogonía para ellos, los dioses extranjeros pueden ejercer plenamente su poder aquí y ayudarte a reprimir la oposición. Después no temo que el problema del ejército interviniente no se solucione, si los dioses extranjeros quieren ser demasiado vagos para irse y ocupar el nido de la Urraca, puedo modificar la Teogonía y matarlos a todos en esta trampa. Es solo que no puedes usar este método para lidiar con ellos a menos que sea necesario. De lo contrario, nadie te ayudará si encuentras dificultades la próxima vez. Puedes darles algunos beneficios y asignarles algo de poder y sacerdocio. Cronos quiso entender esto e inmediatamente cambió sus palabras. Prometeme, la ubicación será el Monte Olimpo, la hora será tres horas más tarde y las especificaciones de recepción serán de acuerdo con los más altos estándares. Sí, su majestad, respondió el Asistente Divino, luego abandonó el Trono del Tiempo y fue a organizar la reunión. Tres horas más tarde, Cronos vio un equipo diplomático del mundo del Cercano Oriente. En el equipo solo había dos encarnaciones del poder de los dioses, pero estos dos dioses eran figuras destacadas del mundo del Cercano Oriente. Sabacios y Kubler Cronos originalmente quería pedirles que enviaran tropas de intervención para ayudar a luchar en la guerra civil, pero cuando vio que el Padre Celestial y la Madre Tierra llegaban frente a él, se dio cuenta de que ellos también podrían tener algo importante que pedir, por lo que no estaba en Tengo Prisa por decir que tiene dificultades. Las dos partes primero intercambiaron saludos corteses, se dieron obsequios de los dos mundos y luego se sentaron para iniciar la conversación. Sabacios conocía muy bien el arte de la comunicación, no habló de sus dificultades al principio, sino que amenazó estratégicamente a Cronos. Cronos, ¿sabes que te espera un desastre? Cronos estaba casi asustado por él, porque realmente iba a estar en problemas, pero aún así mantuvo una actitud. ¿Por qué no lo sabía? Pero fue la llegada del dios rey Sabacios y la diosa Madre, estoy miedo, estás en problemas y quieres que te ayudemos, ¿verdad? Sabacios se rió un par de veces y estuvo a punto de continuar el enfrentamiento con él. Como sabíamos que ibas a estar en problemas, vinimos aquí para ayudar. Inesperadamente, Kubler era una persona de temperamento directo, o debido a que el filtro era demasiado pesado, sintió que Cronos no era fácil de engañar, por lo que le dijo directamente a Cronos, déjame abrir el tragaluz y hablar con franqueza. Venimos aquí a buscarte porque queremos que nos ayudes a desatar los grilletes de la teogonía y nos dejes matar a una pareja aquí. La esposa de esta pareja es Ecate, la gran diosa del mundo del cercano oriente, y su marido. Es Zeus, el próximo dios rey de tu mundo. Zeus. Cronos casi saltó cuando escuchó el nombre inesperado. Él, que siempre ha sido inteligente en la planificación, resolvió todos los obstáculos en un instante. Gaia y Rea se unieron para engañarlo. Esconde al sexto hijo. P.D. Este volumen está llegando a su fin. En unos diez capítulos, Zeus se convertirá en el rey dios y habrá un clímax relativamente grande durante este periodo. Este capítulo no ha sido aprobado. El contenido de este capítulo no ha sido aprobado. Capítulo 144. El villano que golpea a la abuela. Esa os es el pináculo de las habilidades mágicas de Cronos, la habilidad mágica definitiva que permite a los débiles derrotar a los fuertes. No sólo usó esta guadaña para matar a Urano, lo que hizo que se convirtiera en ella y perdiera la autoridad del Padre Celestial, sino que también usó esta guadaña para matar a Fanes, lo que provocó que Fanes resultara gravemente herido y tuviera que quedarse dormido. Zeus recordó la escena del enfrentamiento con Fanes, y pensó para sí mismo que no era de extrañar que Fanes estirara así las caderas, estuviera irritable e irritable, sin la sabiduría y el coraje que debería tener un rey dios, e incluso cometiera actos tan obscenos como el último insulto, resulta que esta os la mató y la convirtió en una perra llorona. No pudo evitar sentir un poco de miedo cuando pensó en esto, no porque temiera no poder derrotar a Cronos, sino porque temía apuñalarlo antes de morir y regalar el suyo. Vacas, y entonces sólo podría tener relaciones sexuales con Ecate y los demás. Zeus tomó una decisión y le pidió materiales a Urínome cuando regresó. Usó a Oari para hacer una prenda sagrada, y añadió diez capas de deflectores en la entrepierna para proteger a sus vacas. Nunca seguiría el ejemplo de Urano y Francia. Al ver que Zeus estaba distraído, Ulanos inmediatamente se acercó y dijo coquetamente. —¡Oye! Estoy hablando. ¿Estás escuchando? Lamentablemente, esto es una completa depravación femenina. Zeus se llenó de emoción en su corazón, pero su rostro permaneció tranquilo. —Por supuesto que te escucho, pero tengo un poco de curiosidad. ¿Por qué quieres protegerme? ¿Estás siquiera dispuesto a dejar de lado tu rencor con Gaia? El rostro de Ulanos se congeló, obviamente no esperaba que él hiciera esa pregunta, y luego dijo presa del pánico. —Por supuesto que es para vengarse de Cronos. Zeus preguntó. —¿Eso es todo? El cerebro original detrás de escena fue Gaia. Cronos era solo el ejecutor. Si quieres vengarte, debes vengarte de ella también. No creía que su propósito fuera tan simple, cada vez que él se encontraba en problemas en la trayectoria de su destino, Ulanos no venía a salvarlo, no era como si ella fuera tan protectora como decía. Y el punto más crítico es que en la trayectoria de su destino de convertirse en Dios, se muestra claramente que Ulanos tiene una conspiración, y no es tan simple como vengarse de Cronos. Ulanos también dio una explicación razonable. ¿No crees que podrás coexistir pacíficamente con Gaia después de derrotar a Cronos y llegar al poder, verdad? Ella no es tan simple como parece. Adivina por qué si quieres apoyar a Cronos. Para derrocarme, ¿por qué deberías apoyarte para derrocar a Cronos? Ella provocó la relación entre Zeus y Gaia, porque necesita apoyar a un rey dios obediente para poder controlar todo detrás de escena, y personas como tú nunca estarán dispuestas a ser una marioneta. Cuando llegue el momento, los dos de ti, inevitablemente estallará un conflicto y debes usar mi ayuda para luchar contra Gaia. La gente detrás de la cortina ha salido a escuchar política. Esta es la amable versión fantasma de Gaia. Zeus tiene algo de fe en Urano, porque Gaia definitivamente no es tan estúpida como parece. Puede llevar a Urano a la victoria final y salir de la caótica y antigua guerra entre dioses. Todos perdieron ante ella, incluso aquellos tan poderosos como fanes. Separarse de su Olimpo. Pero él no lo creía del todo, porque Ulanos no era una lámpara de bajo consumo de combustible y su propósito no era tan simple como participar en la lucha política, incluso si no quería cortar sus raíces y vivir una segunda vida, al menos intentaría robarle la posición de la Madre Tierra. Entonces Zeus la miró con ojos inquisitivos, tratando de provocarla para que revelara alguna información. ¿Ayuda? ¿Qué ayuda puedes brindarme? Ni siquiera tienes el poder de tu padre celestial y aún quieres ser el oponente de Gaia. Ulanos fue pinchado en un lugar doloroso y dijo enojado. Estoy tan molesto, no tiene sentido hablar de esto ahora. Cronus ya descubrió tu existencia. Estás casi medio muerto. Él vendrá en cualquier momento y te mataré. Con un cuchillo. Cuando Zeus vio que Urano realmente se negaba a decir nada, no insistió en el tema, simplemente sacudió la cabeza y negó su afirmación. La espada de Cronus puede que no sea invencible. Ulanos resopló con frialdad. ¿Para competir? ¿Por qué compites? Zeus dijo con mucha confianza. Con el 99% de mi práctica diligente. Y el 1% de mi talento incomparable. Ulanos puso los ojos en blanco y no pudo evitar reír. Descubrí que tienes talento para el humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!